Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Pero estamos despegando. Escuchame, no me llamaron Dibope, me llamaron del Cedronar porque dicen que este programa genera adicción. Vamos, loco. Me gusta, loco. Me gusta la buena onda. Estamos en vivo. ¿Qué dicen? Hola, bienvenido. Vamos abriendo. Dale, ponele, ponele, ponele. Adelante, adelante. Hola Héctor Reti. Bueno, ya un gusto poder charlar con vos. Soy un seguidor tuyo. Yo te mandé un mensaje hace un tiempo que tenía para contarte muchas situaciones que me han sucedido. Y bueno, es increíble. Te estaba siguiendo con el problema del teléfono. Cuando empecé a hablar con vos, mi teléfono dejó de funcionar hace 20 días. Me compré un teléfono nuevo. Es muy loco lo que te cuento, ¿no? Te estoy escuchando la radio. Estoy de vuelta poniendo los teléfonos para poder conectarme de vuelta con vos, escuchándote la radio. Y el teléfono no me respondía. Y es un teléfono nuevo que lo compré hace dos días. Así que, bueno, tengo cosas para contarte. Te digo que, bueno, hoy tengo el teléfono porque en otro momento yo recibí llamada de ustedes, pero mi teléfono funcionaba mal. Pero bueno, hoy estoy dispuesto a contar mi historia. Hoy, mañana, pasado, cuando quieran. Básicamente escucho todos los días la radio. Es mi compañía, vivo solo. Y no solo vivo solo con la radio, yo también vivo solo con un montón de situaciones que me pasan. Estoy dispuesto a contarlas y, bueno, si en el caso me puedan ayudar, gracias. Nada más que me estoy acostumbrando a lo que estoy viviendo y me dijeron que era malo, que no debo acostumbrarme a lo que vivo. Porque cuanto más me acostumbro, más pasa. Pero bueno, el teléfono es el mismo porque puse el mismo chip. Así que si revisan algún audio viejo mío, te darás cuenta que tengo para contarte de una adita, que es hermoso, una sesión hermosa. Después tengo para contarte de Loviso, una sensación horrible, de mierda. Perdón por la palabra que uso. Y bueno, contamos situaciones que me pasaron en mi casa. Desde ya, gracias Héctor Rossi. Seguí adelante. Paranormal. Héctor, saludos grandes. ¿Qué haces, loco? Acá de parte del Piedra de Montegrande. Paranormal. Vamos, guachín. Hola, Héctor Rossi. Hola. Buenas noches, paranormales. Hola. La verdad que sos un paranormal repintón. ¿Qué es eso? Vamos, eh. Re contra repintón. Estoy en mi mejor momento, eh. Y seguí poniéndome esas comidas que no sé de dónde... ¿Qué dice? Paranormal. ¿Qué dice? No sé de dónde sacás tanta comida. Me manda, me manda. Qué suerte que tenés. Bueno, bueno. Repintón. Avante con el programa. Que todos juntos podemos. Besos. Vamos, gracias por los mensajes. Dale que arranca el jueves. ¿Qué dicen? Hola. Buenas noches, Héctor. El programa está buenísimo. Súper de 10. Lo escucho todos los días. En cualquier momento tengo mucha historia para contar. Ezequiel de San Vicente. Este año, gracias, Ezequiel. Ahora se viene el Martín Fierro de aire. Ahora en mayo. Me contaron el otro día que en junio viene el Martín Fierro de cable. Cuando venga el Martín Fierro de radio, atención, Luis Ventura, Apter y toda la gente. La noche paranormal tiene que estar nominada como programa de la noche en FM. Y este año... ¡Paranormal! Tenemos que ganarlo. Hola, Héctor. Buenas noches. Oye, acá el tío Napolitano. ¿Qué haces, loco? Hoy te empecé a seguir en el Instagram. Muy bien. Pero bueno, te escucho en la radio hace un momento. Bien, loco. En el Instagram no te había agregado. Te agregué hoy y bueno, yo tengo, bueno, varias historias, pero bueno, hay una parecida. En el ejército también me pasó, pero bueno, me repetí lo mismo. Aguante la noche paranormal. Aguante, loco. Aguante, loco. Bueno, te escuchamos siempre y a todo el mundo que escuchen la noche paranormal. Un aguante grande. Se trabó un poco, ¿no? Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué haces, loco? Buenas noches. Con mi mujer te seguimos desde que estabas en la pop. Vamos, loco. Después que te fuiste, te seguimos por las otras radios que estuviste. Te mandamos saludos con Roxana acá y Pablo desde acá, trabajando desde Moreno. Bueno, un abrazo lo que yo. Héctor, media pila, vamos hasta las 12. Ariel de Bursaco, el verdulero, loco. Dale, verdú. Dale, amigo. Abrazo gigante. Somos número uno, papá. Dale, 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 dale. Buenas noches. Mi nombre es Javier, voy con mi compañero Maximiliano. Somos custodios, vamos desde Rosario. Te escuchamos todas las noches, la verdad, el programa buenísimo. A veces nos pegamos un cagazo acá en la ruta. Así que tomando un abrazo, muy bueno el programa. Hola, loco. Bienvenidos a la República Argentina. ¿Cómo andan? Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en el país. Estamos en vivo en este super jueves 28 de abril del 2022. Uh, pará que esto es un poco. Me acabo de levantar de la siesta, tengo la voz todavía de dormido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Abrimos el ritual, abrimos la noche paranormal. Mala que estamos todos preparados. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de la pop. Hola, Mauro, querido. Iván Cano en la producción. Lautaro Villamor. Estoy hecho mierda en la garganta. Pará, pará. Pará que tengo que... Me estoy muriendo. Pará, pará, pará. Ay, ay, ay. No, lo que pasa es que recién me levanto de la siesta y estoy todavía... Pará, 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 pará. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mauro Campañolo, bienvenido. Iván Cano, Lautaro Villamor. Hola, Romina Carballo. Hola, Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia, Javier Fábregas en la coordinación. Soy Héctor Rossi. Arranca la noche paranormal. Todo el mundo, acordate, desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de la pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. Agendate. 11, 27, 84, 1073. Todo el mundo agendando el WhatsApp paranormal. 11, 27, 84, 1073. Mándame tu audio, reportate en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás escuchando la radio esta noche de jueves. 11, 27, 84, 1073. 11, 27, 84, 1073. Si querés hablar en vivo conmigo, si querés contarme tu historia sobrenatural, paranormal o mística, vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11, 27, 84, 1073. La palabra vivo, dos puntos. El título de la historia al WhatsApp paranormal. También podés grabar un audio de dos o tres minutos relatando tu historia, relatando tu experiencia al 11, 27, 84, 1073. Podés llamar directamente, ¿eh? Llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número. 11, 27, 84, 1073. 11, 27, 84, 1073. En estos días te van a llamar de IVOPE. Si te llaman de IVOPE, tenés que responder que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, vos escuchás la pop 115. De lunes a viernes de 8 a 12, la pop 115. Clima paranormal, por favor. Ahora sí. Bienvenidos. Bienvenidas. Empieza el terror. Si quieren escribirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Todo el mundo a seguirme. En arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram, tengo la tilde azul, mi cuenta está verificada. Aperta el botón de seguir. Mándame un inbox, Héctor, te sigo desde hoy. Jueves 28 de abril del 2022. Si querés participar por las entradas para ver mañana a Michael Jackson en el Movistar Arena. En realidad, a This Is Michael, ¿no? Es el espectáculo en homenaje a Michael Jackson. Ya mismo buscá la publicación en mi feed de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Vas a ver el videíto de This Is Michael. Comenta ahí y seguí las instrucciones. Que hoy a las 12 de la noche sorteamos un par de entradas para ver mañana a This Is Michael en el Movistar Arena. Todo listo y todo preparado. Empieza el terror. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a pulpo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. Héctor Rossi. En la POP 101.5. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Facundo, soy de Virrey del Pino. ¿Qué haces, Facundo? Bienvenido, te escuchamos. Bueno, esto ya me viene pasando hace unos años atrás. Estando con la primera pareja que tuve, tuve un hijo, en lo cual estuvimos en la habitación y el celular se corrió solo. Teníamos en esa época el celular era un Nokia. Esos viejos que pareciaban como un ladrillo. Sí. Era de funda, la de goma. Goma esa de silicona dura, ¿no? Sí, 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 sí. Y vimos cómo se corría. Bueno, años después yo me separé y, bueno, había ido una amiga mía, un banda, y apenas entró tuvo un dolor de cabeza impresionante que le tuve que dar una pastilla. Me dice, hay algo acá dentro de tu casa que me está haciendo mal, le dijo. Y me sorprendió, porque nunca jamás le comenté nada yo. Y le digo, ¿y qué sentís? Fue la curiosidad la más grande que pude tener, ¿no? Y me dice, no sé, hay algo acá, hay cuatro personas. Me dice, te hicieron algo. Las cuatro personas son cercanas o fueron cercanas tuyas, pero te quieren ver muerto. Y lo que está acá adentro es femenino, fue lo que me dijo. Lo que tenés vos. Lo que te sigue a vos, exactamente. Y, bueno, y... Año después, bueno, dejé de tener la relación, la de amistad con la chica esta. Por lo que tenía entendido, no sé si alguien está escuchando y los que están escuchando y saben sobre el tema, dice que bajaba 12, 12, incorporaba 12... Entidades, espíritus. Entidades, exactamente, claro. ¡Epa! ¡Qué locura, eh! Y, bueno, ya era May ella, supuestamente. Pero bueno. Bueno, año después de todo esto, conozco a la actual pareja con la que estoy ahora. Una vuelta estaba ella en la pieza, en la misma pieza que en algún momento estuve con la primera madre del nene, y la puerta estaba en 45 grados. No había nada atrás, ni nada. Quiero entrar y no me dejan ingresar. En eso le pego con el hombro y le digo a ella, acá no va a haber nadie que no me deje entrar a mí, a mi propia casa. En ese sentido, quedó, bueno, digamos, sobre eso quedó, digamos, se calmó todo un poco. Y, bueno, después, año después, no, me junto con la actual pareja. Fuimos para lo de mi mamá, donde yo vivía antes. Y, bueno, estábamos acostados, estábamos en un colchón que habíamos tirado en el comedor. Habíamos tomado mate, ya se lo había hecho tarde, tipo como a la una, y no íbamos a volver para mi casa, que, bueno, que mi casa es un barrio bastante denso. Bueno, nos tiramos el colchón, todo, y habíamos preparado, y habíamos tomado mate, hacía unos diez minutos atrás. En lo cual el mate y la pava quedó todo sobre la mesa, en el medio quedó. Nos tiran el mate arriba de nosotros. Voló el mate. Nos quedamos sorprendidos con mi señora, nos miramos la cara, y dijimos, ¿qué pasó? Bueno. De eso, creo que mi mamá fue la que se levantó y me dice, tiraron el mate arriba de la sábana. No, más le digo, algo nos tiró el mate. Y mi mamá nos quedó mirando a todo, pero se puso blanca. Jamás pudo ver nada ella. Siempre quiso ver y nunca pudo ver nada. Bueno, a eso pasa un par de meses, o creo que al próximo año, nosotros nos compramos una tele, la primera tele que nos pudimos comprar con mi señora. Estábamos contentos nosotros. ¿Cómo ya te puedes...? Sí, 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 contame qué pasó. Bueno, estábamos acostados en el comedor, y bueno, hacía ya creo que una semana que veníamos durmiendo en el comedor disfrutando sobre la tele, y más o menos como a las dos, dos o tres, alguien me toca el brazo a mí. Y me llevan para el baño. Cuando me tocan el brazo, yo digo, por dentro mío, digo, no te levantés, no te levanté, no te levanté, y no te levanté. Y me siguen tirando del brazo, y yo me levanto y me voy caminando hacia el baño. De donde nosotros estábamos acostados al baño, hay más o menos como tres metros. Yo veo, así, entredormido, veo una sombra de una persona femenina, pero veo una sombra negra, oscura, pero la sirueta era de una persona, de una mujer. Bueno, y choco contra el lavamanos, y me despierto. Y le empiezo a los gritos a mi señora, le digo, amor, 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 le digo, algo me trajo acá, le digo. Y me dice, yo te vi cuando vos te levantaste y te estaba yendo. Me dice, pero no vi nada. Digo, algo me trajo, algo. Bueno, año después tuve a mi hijo, mi hijo en ese momento tenía dos años, estaba jugando acá, nosotros estábamos en una reunión familiar, y en el entrebaño él estaba jugando. Y de repente empezó a los gritos como que si alguien le hubiera pegado, abrió la boca de tal manera que fue un grito espantoso, y vino corriendo y le abrazó a la madre, pero como que si alguien le hubiera hecho algo. Y así le pasó como cuatro veces. ¿Qué locura, Che? ¿Qué locura? Hace unos días atrás, hace tres días atrás más o menos, tenemos todo cerrado por el frío, y la llave de la puerta gira, pero no es que gira para abrir o cerrar, gira el manojo de llave y da vuelta, da vuelta, da vuelta, y bueno, y no es solamente este caso. Qué cagazo, qué cagazo. Bueno, de todo un poco, Che, gracias por contarnos tus historias, te mando un gran abrazo. Gracias. Gracias, loco. Uy, Dios, así empezamos. Vivo dos puntos y el título de la historia al 11 27 84 10 73. Hoy, no está solo, la noche paranormal. Estás escuchando a Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá, en La Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Hola, ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, ¿Cómo te va, Héctor? Hola, bien, por suerte. ¿Cómo te llamás? Soy Beto de Villa Urquiza. ¿Qué es Beto? Te he comunicado. Te sigo todos los días, hasta las 12, arranco a las 8. Bueno, te voy a contar una historia que, que si bien pasó hace muchísimos años, porque yo ya estoy en los 70. Sí. Bueno, yo también fui como vos, es un joven ganador. Y bueno, en aquellas épocas, yo trabajaba en una empresa donde estudiaba, mientras estudiaba la carrera de económicas, y trabajaba en una empresa donde ganaba muy buena guita en ventas. Como tal, vos sabés que ser joven y andar bien tiene sus resultados con las chicas. Y bueno, en aquel momento andaba muy bien, y había una chica en el trabajo que realmente me partía la cabeza. Era hermosa. Y era el comentario de toda la empresa, pero salía con uno de técnica de la empresa. Y en un momento se pelea. Yo estaba libre, también por una pelea circunstancial. Y bueno, ¿qué hago? El viejo truco de decirle, mirá. Ella quejándose que no tenía con quién salir, increíble, porque era monísima. Sí. Y el viejo truco de decirle, bueno, mirá. Invito a un amigo. Conseguí una amiga y salimos los cuatro. Cosa que yo ya lo tenía planeado. Tiene nada que ver. Mi amigo se iba a caer. Entonces, bueno, decía tu amiga que no puedes, si querés alma a tomar algo. Claro, claro. En Caro, para la zona de Poirredón, ¿viste dónde está el paredón? Atrás, sobre la escuérnaga. Sí. El paredón del cementerio de la Recoleta. Sí, sí. Bueno, en la esquina de la escuérnaga, y no me acuerdo cuál es la que cruza, había un apretadero, digamos, para tomar algo. Bueno, ya estaba todo preparado. Y bueno, a la hora, estaba a la vuelta. Creo que hay dos telos ahí, sobre la escuérnaga. La parte de atrás del cementerio de la Recoleta. Que aparte, se los recomiendo para los muchachos paranormales. Sí. Porque a una determinada altura, del primer piso para arriba, tenés todo el panorama de la Recoleta. Si querés joder, que una chica se ría un poco, o se asuste. Ahí tenés una mirada, un plano ahí de los panteones. Claro, ahora esto que yo lo hacía como joda, como anécdota, que por otras partes les llama la atención. Es un lugar distinto, conveniamos. Bueno, después lo tomamos como costumbre. Y acá viene lo paranormal. A ver. Ahí tenés una cuadra que va desde, no sé, es la anterior al Vear, no me acuerdo cómo se llama, hasta prácticamente Libertador, que es la parte de atrás del cementerio de la Recoleta, y son como 150 o 100 metros. Aunque no me creas. Bueno, después, ¿por qué ya? Ya se arregló con el novio, pero lo seguimos viendo. Después de la mañana ya arrancamos para ahí. Bueno, ella vivía lejos de esa zona. Las veces que he ido, y de pronto no va a haber nadie en toda esa cuadra, y cuando estábamos por llegar al chelo, ver un par de parejas que salían, y que el único lugar que podían salir era atravesando la pared sobre la escuña del cementerio. Creer o reventar. Y alguna vez vi a algunas parejas que cruzaban para el telo, entraban, atravesaban la puerta, como si nada, porque esos telos no tienen estacionamiento, no podés entrar con el auto. Son viejos, no sé si estarán todavía. Y he visto gente con ropa bastante antigua. O sea, vos por lo que decís, son espíritus que salen a vagar por ahí, por la zona. Que salen, y algunos, evidentemente, perdón de la expresión, salen a garchar, porque es muy divertido. Muy extraño a todos. Bueno, te mando un abrazo grande, y vamos por el primer puesto. Vamos por eso, te mando un abrazo. Chao, viejo, chao. chao. Bueno, somos multitárget para el otro lado ahora, 70 pirulos. Bienvenidos a los que llegan, recién empezamos, en este super jueves, 28 de abril del 2022. Estamos en vivo, en la noche de pop. Soy Héctor Rossi, vamos hasta las 12 con la noche paranormal, el clásico de la radio en la Argentina. Vamos por el primer puesto, eso depende de vos. En estos días, seguramente te van a volver a llamar de Ibope, o te van a mandar la encuesta de audiencia por mail. Tenés que responderla, es la única manera que tenemos de subir el rating, que vos respondas la encuesta. Si nos escuchas y no respondes la encuesta, es como si no nos escucharas. Por eso es muy importante responderla. Te toma dos minutos, decir que sí, que escuchás radio de noche, que de lunes a viernes, de 20 a 24, vos escuchás pop radio 101.5. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, vos escuchás la pop 101.5. También nos ayudás un montón, si ahora te agendas el WhatsApp paranormal, el 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Una vez que nos agendas, te vas a la foto de perfil de nuestro WhatsApp, amplía la foto, haces una captura de pantalla, de la foto de perfil. Y una vez que haces la capturita de pantalla, la pones de estado en tu WhatsApp, para que toda tu gente sepa que vos estás escuchando pop. Si sos más copado, más copada, más buena onda, reenvía la foto esa que capturaste a tus grupos de WhatsApp, y a tus contactos de WhatsApp. Péiles a ellos que hagan lo mismo, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. Así de verdad, cada noche somos más del otro lado del parlante, en la super noche paranormal. Ya sabés, 11-27-84-1073. Ahí vamos en vivo, 11-27-84-1073. También podés escribir tu historia. La escribís en un audio y nosotros la leemos. La escribís, perdóname, en un texto, y nosotros la leemos. Hola Héctor Rossi, buenas noches. ¿Cómo te va? Te habla José. Acá soy, yo soy de Granbur. Ahora recién llegué a la fábrica, te escucho toda la noche. Mirá, por no escucharte, mirá, desde el 2008 que estoy en turno noche, de corrido, te escucho de que arrancaste, negro. Hay muchos que no me conocen, vos tampoco, obvio, pero te puedo dar fe de que estaban hablando del señor Roberto, que algunos dicen que es de Pilar, otros de General Rodríguez. Bueno, es por 197, la ruta 197, la ex, que ahora es la 24, es pasando la entrada de Bustetich, de Derqui, pasando también donde está la línea, la empresa Metropol, de la 365 Estefani, bueno, pasándolo donde guardan los micros. Yo he ido varias veces desde el año 96 que hoy, y son cosas que no se pueden describir, las cosas que se ven ahí. He pasado noches también ahí, que es como decía una señora que escuché yo, que hacen una ronda, pasa con el caballo, que hacen una fogata en el medio. Mientras él está charlando con bote, está curando a la persona de al lado, es una cosa buenísima. En más, él no, yo cuando tuve una charla con él, me dijo que si quería me sacaba la zapatilla, podía andar descalzo ahí, y te digo que la sensación buenísima que te agarra, es una paz interior, cuando pisas la tierra donde él, por donde él pasa, descalzo, es impresionante. En más, te digo que falleció a Roberto, pero he vivido cosas buenas con él también, me ha ayudado a salir adelante, cura montones de cosas. En más, te comento una cosa, él hizo un altar a la Virgen María, te digo que los 8 de diciembre, los 8 de diciembre, hacía que baje la Virgen María, y vos la veías a la imagen de la Virgen María. Es verdad, no te dejaba filmar, pero te lo digo que es verdad, no te dejaba entrar con cintas rojas, hay muchos autos que entraban, lo dejaban en la calle el auto, pero vos con cintas rojas no podías entrar, no te dejaba filmar, como te he comentado, pero he vivido muchas cosas ahí, de gente que sí, que en una forma de decir, se transformaban, no le hacían nada a él, él cruzaba los brazos como en cruz, y no lo tocaban, te le paraban enfrente, le hablaban, pero él la volteaba a la gente, sin tocarlo, yo te puedo dar fe que es eso. Bueno, lamentablemente falleció Roberto, y no, nada, eso en el grito quería comentar nada más. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Cuánta gente que habla de este hombre, la verdad se ha transformado en un misterio para la noche paranormal. ¿Quién habla por el teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor acá, Ricardo Larunceste. ¿Qué tal? Ricardo, bienvenido, ¿cómo andás? Bien, acá andamos, trabajando, pero bien. Bueno, me alegro, Chete, escucho, escucho tu historia. Sí, bueno, la historia mía era un poco para explicar un poco lo que es la limpieza de casa, que es muy importante, en la cual en mi casa se hizo. Uh-huh. En sí es la región africana. Sí. En la cual se utilizan aves, se utiliza maíz blanco, una faca para cortar, pero la faca tiene que estar curada para poder hacer el ritual. y una vez que se pasa por toda la casa todo eso, con las aves y toda la gente a la gente que vive ahí adentro, bueno, la gallina o gallo empieza a moquillar, ¿viste? Porque absorbe todo lo que es lo malo que está en la casa. Por eso se hace así. y en sí lo más fuerte que hay porque en sí se usa el ayoró, nosotros le hicimos el ayoró, que es sangre, para, porque es lo que corta lo malo, es lo más fuerte que hay, porque es puro, no tiene pecado. y es más, nosotros también lo utilizamos para hacer lo que es orillaje, que se utiliza cuatro pies, porque hasta en la Biblia está escrito que dice, viste, al final dice limpia tu cuerpo y cubre con un becerro que es la mayor protección y lo más fuerte, eso te lo puedo asegurar. Y por experiencia propia, ¿no? Esto, lo que pasó es porque escuché que una chica no sabía por el problema que estaba teniendo la casa, de entes y todo eso que estaba pasando. Tiene que ser una persona que sepa y gente especializada en el tema. No cualquiera. Claro, claro. Son cosas fuertes y verdaderas. Y sí da resultado. Sí da resultado y es para bien y es lo que saca todo lo que es lo que es la parte de entes, entidades o lo más que tengan en la casa, ¿no? Era un poco para explicar, viste, por allá alguno le puede hacer vivir y bueno, cualquier cosa. No tengo ningún problema, las puertas están abiertas para quien necesite algo. bueno, te agradezco, che, que estés en vivo con nosotros, te mando un gran abrazo. Yo también, yo también, Héctor, y al doctor, bueno, ese día no estaba anulado porque escuché cuando me dijo de las estrellas, sí, eso puede ser meteoritos de la parte que despega, ¿no? así que, bueno, un abrazo y se agradece al doctor Las Heras, este, luminosos abrazos. Gracias, como dice Dale, buenísimo, che, gracias por estar, un abrazo. A vos por llamar, buenas noches y que esté bien, un abrazo grande para todos. Chau, chau. Para hablar en vivo, muy fácil, mira, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a la historia, mándala al 11 27 84 10 73, pero también podés llamar directamente, llamada telefónica o llamada de whatsapp al mismo número 11 27 84 10 73. Héctor, Daniel es un vecino de Aguilares, provincia de Tucumán y se animó a revelar el momento más extraño de su vida. Todo fue cuando trabajaba con su auto haciendo viajes en el sur, fue una noche de lluvia, volviendo de Alberdi, cerca de las 23 30, cuando me di cuenta que había pinchado la rueda trasera de mi auto. Echado al costado de la ruta en un tramo oscuro, Daniel encendió las balizas, bajó y se dispuso a sacar el kit de auxilio. No había autos y llovía fuerte. Lo que recuerdo es que estaba a unos metros de una gruta al costado de la banquina. Estaba renegando con el gato hidráulico que no levantaba bien, cuando en un momento se apareció detrás mí un hombre joven que me asustó. Luego del susto inicial, Daniel recibió el salud y la consulta. Me dijo si necesitaba ayuda. Le respondí que no y le agradecí. Pero lo que me llamó la atención fue de dónde salió esta persona. No había casas, su ropa no estaba mojada y yo ya estaba hecho agua. Realmente me puse nervioso y estaba atento a lo que pudiera hacer este hombre que se quedó ahí conmigo todo el tiempo en que tardé en cambiar la rueda. Me acercó dos ladrillos que no sé de dónde los sacó para usarlos de base, para que el gato hidráulico tenga más altura. Esto dijo el joven. Pero ¿quién era este misterioso acompañante? Me llamo Alfredo, me dijo. Quédese tranquilo. Ya solucionará el problema con su rueda. Logré sacar la rueda, puse el auxilio, guardé las cosas en el baúl y antes de subir al auto me acerqué a este muchacho para darle las gracias. Cuando le tendí mi mano para saludarlo me miró de una manera extraña y extendió su mano. Cuando no saludamos sentí un escalofrío terrible recorrer mi cuerpo. Tenía su mano muy fría, no era normal. Aún así con cierto temor me ofrecí llevarlo cerca de su casa pero se negó. Pero lo peor de la noche que Daniel no olvida y acompaña sus horas fue lo que pasó a continuación. Subí al auto, salí de la banquina y cuando miré por el retrovisor esta persona ya no estaba. fueron milésimas de segundos cuando me alejé unos kilómetros lo que vi me heló la sangre. El mismo muchacho que había estado conmigo kilómetros atrás caminaba por la banquina. No lo podía creer, lo miré, lo pasé con el vehículo y me saludó levantando la mano. Fue muy extraño, se lo conté a mi esposa. Desde que sucedió no puedo entender con quién estuve esa noche. ¿Quién me acompañó? Esta historia es real. Estás en La Pop escuchando a Héctor Rosy. Estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en La Pop 101.5 Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, para que bajo la radio. Por favor, eso sí, antes que nada. ¡Bajá la radio! ¡Y escúchame por el teléfono, loco! Por favor, no me hagan enojar a esta mujer que está acá en la gatera, por favor. Sí, en la gatera, pobre. Ahí estás. Bueno, somos tu peor pesadilla paranormal nosotros. Yo me acuerdo tu nombre, Silvia, Silvia y Alberto, ahí estamos. Bueno, bienvenidos chicos, los escuchamos. Lo que pasa es que tengo tantas cosas para contarte, mira, desde que eran chicas, pero ayer escuché a una chica que contaba que le explotó el horno de la cocina cuando estaba viendo la película El Exorcista. Y ella pidió que si había otra persona que le había pasado algo con respecto a esa película. Bueno, yo cuando era adolescente, 16 años, hace mucho, tenía la costumbre de leer el libro antes de ver la película. Entonces, lo leía a la noche, ¿no? Me acostaba y me ponía con la mesita de luz, la luz, y mi vieja me recagaba a chirlos, porque me decía, vos no tenés que leer, esas cosas son diabólicas. Bueno, yo estaba encantada con el libro. Bueno, bueno, estaba leyendo la parte esa que se le mueve a la cámara, a la exorcizada, que después es Linda Blair. Sí, sí. Y bueno, me quedé, puse el marcador para seguir leyéndolo. La otra noche lo dejé en el suelo, me puse a dormir y empecé a sentir tic, tic, como si me estuviesen sacando los tornillos de la cama. Uy, uy, uy. Y otro tic, y otro tic, no sé cuántos fueron, yo ya ahí estaba con los pelos de punta, tenía 16 años, pero cerraba la boca porque mi vieja me iba a matar. Entonces, de repente, sí, terminó el piqui y se me desarmó la cama, yo aparecí con el colchón en el piso, o sea, con el jergón y el colchón en el piso, se abrió toda la cama. O sea, no sé si la cama ya estaba muy vieja o si fue casualidad. Claro, pero justo cuando estaba leyendo eso, claro, claro. Y yo agarrada a la almohada gritando como una loca, mamá, vieja, vení, claro, me agarró terror. Y bueno, eso fue real, fue con el libro del exorcista. O sea, yo aparecí en el piso agarrada en la cama y mi vieja recagándome a pedos, perdón, porque yo leía cosas diabólicas, me decían. Buena historia, qué buena historia. Gracias Silvia por compartirla. Gracias, che, avanti, que somos muchos. Gracias, un beso grande. de eso. Chau, chau. Qué buena historia, eh. Bienvenidos a los que llegan recién. Estamos en vivo hoy, jueves, 28 de abril del 2022. Para hablar en vivo, escribí la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11 2784-1073. También podés escribir tu historia y yo la leo. Podés grabarla en un audio y la mandás. Y la ponemos al aire dos o tres minutos. Dos o tres minutos. Si vos no tenés historia, podés ser recolector o recolectora de historias. Mándale un mensajito de WhatsApp a tu gente, a tus amigos, a tu familia, a alguien que tengas en el WhatsApp. Pedile que te manden una historia sobrenatural que hayan vivido y ese audio me lo reenvías a mí al WhatsApp paranormal. 11 27 84-1073. 11 27 84-1073. La historia sale al aire en vivo. Hola Héctor, buenas noches. Tengo dos historias para contar. Una bien vívida que tuvo un testigo. Laburaba hace como 10 años de seguridad. De noche me mandaron a cubrir las cocheras del subte Línea B Juan Manuel de Rosas donde dejan guardadas las formaciones para que no las grafiteen. Bueno, era de noche. Llovía y hacía frío. Estaba sentado, medio que dormitando por el frío. Sentí varias veces que tocaban con la uña la ventana del subte. Se me hacía raro. Entre dormido escuchaba y no le daba bola. Estaba toda la formación apagada. Me despierto, voy a cambiar de lugar con mi compañero y mientras llevaba la silla donde estaba sentado y me acercaba a mi compañero que estaba en el fondo de la formación, se escucha como alguien corría arriba de la formación. Era muy alevoso. Eran muy fuertes las pisadas. Le digo a mi compañero ¿Escuchaste eso? Me dice sí. Re cagados hicimos nuestro laburo, nos subimos a la formación con unas linternas, no había nada ni nadie. Nos habían dicho que en esa estación hacía rato que era normal que se manifestaran porque murieron varios por caerse pegados en los cables de alta tensión del subte y los espíritus quedaron ahí atrapados. La historia... Uh, se movió sola la lapicera, ¿viste eso? ¿Vieron eso, no? Giró sola la lapicera. Ay, la puta madre. Esta historia es real. Hola, Romina Carvallo, bienvenida a la Argentina. Hola, Héctor. Hola, Paranormales. ¿Cómo están ustedes? Seguimos disfrutando de buenas historias en esta semana en el aire de Pop 101.5. Claro que sí. Y aquí estamos una noche más para hablar de un tema también atrapante que tiene que ver con leyendas, pero en este caso de nuestro país y nos vamos hacia el norte. Pero antes quiero que me cuentes desde dónde estás escuchando el programa. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Arroba Héctor Locutor en Twitter. Hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Y también para los que mandan historias nos arroban, ¿eh? Arroba Héctor Locutor OK Arroba Soy La Mona OK Todo esto en Arroba Pop Radio 101.5. Y como siempre el WhatsApp paranormal 11 2784 1073 Y nos vamos con el lukumar este animal mítico del norte argentino. Algo pasó esta semana y te lo vamos a contar en la noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073 grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073 Hoy hay historia central retro suban el volumen esta es la historia real de duendes o demonios los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide pero del tamaño de un niño pequeño están presente en el folclore de muchas culturas la etimología de su nombre proviene de la expresión duende casa o dueño de casa por el carácter entrometido de los duendes al apoderarse de los hogares y encantarlos o bien del árabe duar de la casa el habitante en castilla y león la palabra duende define a un tipo de ser sobrenatural de la cultura popular equivalente a un globin de los folclores europeos goblin nombre originado en el de un fantasma de naturaleza maliciosa hacia los humanos los duendes son conocidos como criaturas mágicas y no forman parte de la tradición cristiana aunque algunos demonólogos de los siglos 6 y 7 los consideraban un tipo de demonios se los describe físicamente como no mayores a un metro de aspecto humanoide orejas largas y en punta piel verdosa son seres elementales cuidadores de la naturaleza y el bosque y son muy escurridizos duendes neumos goblin gremlin hadas yacy yateré leprechaun criaturas que existen en primera persona a mis 20 años tuve la primera experiencia de mochilero elegí el sur solo para recorrer nuestra patagonia muchas noches en las rutas caminando en medio de la madrugada y haciendo dedo para llegar a algún lugar que ni yo sabía cual era hubo noches que dormía en una estación de servicio y otras en las que podía llegar y armar la carpa en algún sitio seguro mi experiencia fue en verano pero de todos modos las temperaturas en la noche calaban los huesos solo un adelanto solo un adelanto de esta super historia hoy es en retro un gran adelanto quédense con nosotros no no que adelanto adelanto de sueldo dale Héctor dale bueno 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 me la dejaste picando esa es la idea quédense con nosotros quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches hola como te llamas noel me llamo que tal noel bienvenida de donde de acá de uruguay de uruguay ya habíamos hablado no si pero ahora yo soy re fan de todas estas cosas quiero decirles que los re apoyo todas las noches estoy así me pongo los auriculares y estoy con ustedes que buena onda que buena onda me encanta me encanta los sigo a todos en instagram así que tal los re felicito y obviamente sé que van a llegar al puesto número uno vamos por eso vamos por eso tenés para compartirnos una historia si a mi me gustaría también cuando hables con el doctor que es un genio me encanta escucharlo es un tipo que se ve que sabe un montón si si me gustaría contarles una historia miren mi padre falleció de cáncer hace unos más o menos dos años fue una persona que toda la vida le pasó yo les mando un audio para contarle que es una persona que fue como muy sufrida desde que nació no viene al caso contar todo pero está este bueno a pesar de todo lo que le pasó él decidió ser de esas personas como que vos decís no son de acá son como iluminados de esas personas que son buenas personas que eligen el camino del bien siempre nos dio todo lo que pudo este en fin cuando a él le descubrieron cáncer que yo estaba con él en el médico que le dijeron que le quedaron unos meses de vida él lo tomó súper natural como que le estuvieran diciendo nada mañana juega boca no sé una cosa así lo tomó natural y él como que sin nada siguió viviendo su vida cuando cuando él estaba en sus últimos momentos o sea hicimos de todo para poder darle una mejor calidad de vida nunca se quejó él era una persona que nunca se quejó nunca lloró nunca le tuvo miedo a la muerte eso es lo que más me sorprende porque todos tenemos esa cosa que decimos que pasará después pero él no él no él estaba como como que sin nada pasara y un día cuando él estaba en sus últimos momentos que nosotros siempre lo apoyamos él miraba algo y balbuceaba alguien como que capaz que es mi imaginación ojo como que veía algo yo no lo lograba ver y lo hablaba en el balbuceo de él como que para mí alguien lo vino a acompañar a recibirlo a recibirlo me da la sensación y bueno esa misma noche se murió y la pregunta es porque también para el doctor hace un tiempo soñé con él porque él siempre venía acá a ayudarme con las tortas a la misma hora un día estaba soñando y el sueño parecía tan real que me tocó la puerta abrir y era mi padre y yo en el sueño le decía papá ¿qué haces acá? si vos estás muerto y él se reía como diciendo sí ya sé que estoy muerto pero como que quiero que sepas que estoy bien eso sería para preguntarle al doctor si es que realmente la gente se comunica con nosotros de alguna manera u otra buena pregunta se la vamos a plantear Antonio te mando un gran abrazo gracias por estar ahí del otro lado gracias a usted les mando un fuerte abrazo un abrazo estamos en vivo en la noche de la pop especial paranormal toda la argentina y todo el mundo con nosotros nos escuchan en la web www.radiopop.fm www.radiopop.fm si quieren seguirnos en instagram ya subimos el video paranormal arroba pop radio 115 instagram de la pop el mío es arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok dos sorteos que se vienen muy pronto voy a sortear la netbook paranormal para participar del sorteo me tenés que seguir en instagram así que no cuelgues seguime ahora arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok y se va también se van un par de entradas para ver this is michael el show en el movistar arena mañana viernes lo vamos a sortear hoy a la medianoche mandame también un mensajito por instagram en arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok estás en la pop escuchando a Héctor Rosy la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 101 5 bueno ya lo saben la palabra vivo dos puntos y el título de la historia al 11 27 84 10 73 salís al aire en vivo hoy tenemos historia central retro pero para calentar el ambiente yo les propongo un viaje al pasado y sacar una historia del baúl de los recuerdos subí el volumen esta es la historia real de el horror de hurling en primera persona en primera persona en primera persona en 2011 me mudé a la vieja casona donde mis abuelos vivieron varios años ellos la habían comprado en 1987 pero la construcción databa de la década del 10 había sido una de las primeras construcciones de Hurlingham en esa casa habían vivido mi tío que se fue en septiembre de 2000 por un accidente de tránsito mi abuela que murió en esa misma casa en junio de 2001 por una enfermedad cardíaca y mi abuelo que falleció hace pocos meses en Mar del Plata en ese junio de 2001 que murió mi abuela mi abuelo no quiso vivir más ahí no quería estar en un lugar dijo que le daba tanta tristeza por la muerte de su esposa e hijo con 10 meses de diferencia la casa quedaría semi abandonada por 10 años hasta que fui a vivir ahí siempre creí que había alguna historia detrás con los años lo confirmaría antes de empezar quisiera decir que en los 5 años y pico que viví ahí nunca tuve tanta mala suerte o lo que creí que era Jetta porque tuve en esos años poco trabajo me fue pésimo en las relaciones problemas de salud y con mi familia a los pocos meses de mudarme allí puse un negocio de comida al paso a 10 metros de la casa dentro del mismo terreno al año siguiente entró para dejar unos volantes una chica hermosa llamada Victoria con la sonrisa más bella que había visto en mi vida vencí mi timidez y la invité a tomar un café o una cerveza a la hora del cierre dijo que sí y se fue me puso muy feliz verla llegar a la hora convenida esa misma noche nos besamos pero no fuimos más allá me contó avergonzada que aún era virgen a sus 23 años una tarde que estábamos juntos me contó que tenía el poder para ver cosas sombras voces y olores de los muertos más tarde fuimos a casa y me dijo mientras yo cerraba la puerta de calle y entrábamos que quería tener su primera vez conmigo ese día nos besamos en el comedor e íbamos a ir a la habitación pero antes nos detuvimos en un sillón donde estuvimos apretando la temperatura de ambos subió aceleradamente los dos estábamos recostados con ella debajo mío en medio de los besos y las manos incontrolables ella abrió los ojos de par en par corrió mi rostro a su izquierda y miró al techo como si hubiera algo allí gritó espantada giré para ver que veía a ella y no encontraba nada extraño estaba el techo tan blanco como siempre de un empujón me corrió y juntó sus ropas sin dejar de mirar el alto techo en el que yo no veía nada y callaba ante mis preguntas se vistió pronto y asustada pidió por favor que le abriese la puerta rápido así lo hice y nunca más la vi ni pude ubicarla ni siquiera por teléfono por mucho tiempo me pregunté que la había asustado tanto conocí a Eugenia también en el local venía a comprar cuando estaba en primer año de la facultad justo frente al negocio dos años después pasó por el local era marzo y venía de rendir mal una materia la volvería a rendir en junio nos quedamos charlando hasta el cierre me contó de los problemas que tenía de cuánto le había costado estudiar para rendir aquella materia de la reciente pelea con su novio de lo contenta que estaba porque podría entrar a trabajar en una empresa cercana como administrativa cuando terminé de acomodar todo tras el cierre le pregunté casi de compromiso si quería venir a tomar una cerveza a casa accedió terminamos en la pieza en la cama borrachos de alcohol y sexo pero como si fuera una maldición aunque fuese otra habitación ella miró hacia un rincón oscuro de la pieza para gritar y no precisamente de placer sino de horror miedo y terror traté de calmarla pero mientras no dejaba de mirar aunque yo girase su rostro hacia el mío para que se calmase a los gritos preguntaba quién era ese tipo horrible y barbudo que nos miraba que estaba todo roto esa frase hizo que hasta yo me cagara de miedo y la adrenalina me quitara la leve borrachera rápidamente nos vestimos y bajamos le pedí un remis y se fue no volví a verla a ella y por la descripción que me dio ese hombre todo roto era mi tío que dormía justamente en esa habitación pero hay más el horror de Hurlingham no terminaría allí a finales de 2015 tuve que darle albergue en mi casa a mi padre que perdió todo su dinero en un mal negocio mi madre se había sumado unos meses antes y aunque estaban divorciados estábamos lamentablemente viviendo los tres bajo el mismo techo en la navidad de ese año mi padre me confesó que yo tenía una media hermana llamada Martina que en enero cumpliría tres años producto de una relación con una pareja que él había tenido en el norte del país dos meses después ella estaría viviendo en casa por un trágico hecho que no viene al caso traída por nuestro padre en común un sábado al mediodía a finales de 2016 yo estaba cuidándola porque mis viejos se habían ido de la casa él a hacer unos trámites al abogado por la tenencia definitiva de mi hermanita y ella al trabajo yo que en ese día no trabajaba estaba en la cocina preparándole unas salchichas con puré a mi hermanita ella estaba viendo dibujos animados en la televisión debo hacer aquí un alto para describir la casa la planta baja es un gran rectángulo dentro del cual una forma de L distribuía todos los ambientes y el pequeño rectángulo lateral derecho es un patio con un jardín breve la planta baja estaba dispuesta con el living comedor en el vértice de la L donde pasó la historia con Victoria la cocina en la pata corta y una pieza y el baño en la pata más larga en el vértice también está la vieja escalera de madera antigua que lleva a la pieza del piso de arriba donde ocurrió lo de Eugenia allí en el vértice estaba parada mi hermanita mirando dibujos animados en la TV como decía yo le hacía la comida a ella en la cocina entonces le pregunté si quería mostaza no me respondía así que giré y di que ella miraba hacia la otra pata de la L sonriente de oreja a oreja saludando a alguien con la mano izquierda moviéndola lentamente de un costado a otro ¿a quién saludas Martina? le pregunté a la señora rubia que está ahí con el bastón me dijo señalando hacia la zona de la pieza y el baño sin dejar de sonreír dejé todo apagué el fuego y me acerqué a ella que seguía saludando con la mano sonriente cuando llegué miré hacia donde ella lo hacía y no vi nada ni a nadie me temblaban las piernas y quería llorar pero no quería quebrarme frente a mi hermanita la alcé en brazos y quizá preso del instinto más cobarde que tuve en toda mi vida fui con Martina hacia donde me había señalado como si fuera un estandarte o un escudo como si junto a ella nada ni nadie nos pudiera dañar atravesamos el living a paso lento y llegamos a la pieza delantera estaba en penumbras pero aún podía ver que no había nada ni nadie excepto nosotros en esa habitación aún así fui con mi hermanita a cuestas hasta donde estaba el interruptor de la luz junto a la puerta del baño y lo encendí obviamente fue el mismo resultado nada ni nadie había salvo nosotros mi hermanita me miraba sorprendida y al verla yo así la abrase fuerte y puse su rostro en mi hombro para que no me viera llorar no me separé de ella y ni bien terminó de comer me la llevé a la plaza no podía entender cómo había podido mi hermanita ver al fantasma de mi abuela fuese como fuese que había muerto hacia 15 años en aquella misma casa en 2017 nos fuimos a vivir a Mar del Plata con mi abuelo materno y mi madre él había estado viviendo desde junio de 2016 en un geriátrico de Hurlingham había tenido a sus 93 años unos micro ACV que le provocaron fuertes alucinaciones los médicos dijeron que podía durarle un mes un año o lo que le restase de vida pero a las dos semanas se le fueron a ese viejo hermoso en diciembre de 2016 comenzó a hablar con mi madre para mudarse con ella y conmigo porque quería ir a la ciudad que tanto había amado estaba odiado con el geriátrico el conurbano y todo lo que no significase irse a Mar del Plata finalmente en marzo de ese año nos mudamos a un departamento en el centro marplatense después de aquellos micro ACV había quedado en una silla de ruedas por lo débil de su musculatura él me había pedido que hasta que consiguiera trabajo me encargara de cuidarlo las charlas con el viejo eran infinitas y enriquecedoras sus ojos habían visto casi un siglo de cambios que le eran poco menos que magia e igual de mágicas eran sus miles de anécdotas una tarde del verano siguiente en 2018 fuimos a la plaza Mitre que es quizá una de las más lindas de la ciudad solíamos ir dar unas vueltas buscar algún banco vacío a la sombra de los árboles y mientras él me contaba alguna historia yo fumaba un cigarro al segundo pucho que me estaba fumando le conté sobre lo que había pasado con Victoria Eugenia y Martina aquellas historias inexplicables vividas cuando estaba en la casa de Urlingham el viejo escuchaba atento inmutable y sin interrumpir salvo para que le remarcara algún detalle por su sordera que si bien no era total hacía que le hablara fuerte cuando hice un alto en el relato tras terminar la historia de mi hermanita lo noté impresionado entonces como cada vez que iba a comenzar a contar algo nuevo carraspeó puso cara de serio entusiasmado y empezó a hablar como siempre gesticulando con sus grandes manos viste que a la casa llegaban algunas facturas a nombre de Castelli era el dueño anterior y no le cambié el nombre del titular cuando falleció como no tenía hijos vivos la habían heredado los sobrinos que eran como once por eso cuando la compré pude aprovechar y la pagué poca plata porque estaba medio fusilado en ese entonces pobres cobraron un pucho cada uno de ellos pero en esa época no valía tanto el lugar aprovechamos con tu abuela y nos mudamos para estar cerca de tus tías y tus primas estábamos a dos estaciones de tren nada más ya te voy a contar que tiene que ver con Castelli el tema es que cuando tu tío murió ¿te acordás lo mal que estábamos por eso? bueno diez meses después tu abuela falleció ella siempre fue tan fuerte pero eso fue un mazazo para los dos lo fue pero ella no lo soportó creo que se murió de tristeza ahí fue cuando decidí no volver más a vivir ahí siempre noté algo raro en esa casa como si todo tirara para abajo sí como si fuera algo malo negativo como decís vos era de noche unos días después de que tu abuela se murió yo estaba juntando algunas cosas para irme a lo de tus tías cuando escuché algo donde está el living era como si se hubiese caído un poco de material del techo cuando me asomé vi una sombra que colgaba desde donde está el foco de luz que había ahí me fui con lo puesto y no volví a pisarla solo si no era de día viste que te dije que Castelli no tenía hijos vivos había tenido uno solo pero tuvo de adulto un cáncer en la cabeza que era terminal se había suicidado colgándose de donde yo lo vi como una sombra lo dejé tranquilo le cambié de tema terminé de fumar y nos fuimos a casa tratando de distraerlo y de que no tuviera malos recuerdos sin que tuviera algo que ver con todo esto mi abuelo murió en agosto de 2018 por una serie de complicaciones de salud que se agolparon rápidamente pero vivió feliz y bien ese tiempo en Mar del Plata nunca le dije a nadie esto que pasó ahora me animo a contarlo todo trato de pensar al respecto Victoria lo vio al hijo suicida del dueño anterior de la casa y Eugenia pudo verlo a mi tío muerto en un accidente de tránsito en la puerta de la casa el miedo que tuvieron coincide claramente con los dos que murieron de forma violenta y antes de tiempo en esa casa lo que me da más pánico es que ellas que no vivían ahí lo hayan visto y yo jamás pudiera notarlos y que esa yeta que tuve durante esos años esos malditos cinco años viviendo ahí vinieran de ellos como si aún estuvieran enojados por su final pero lo de mi hermanita Martina viendo a mi abuela que murió de forma natural creo que fue algo protector que buscaba contrarrestar aquellos pésimos augurios de los muertos violentos ella era así con nosotros sus nietos y no me extrañaría que desde otro lugar donde ahora está nos estuviera cuidando incluso a Martina que no era su nieta biológica sé que mis abuelos ahora nos están cuidando a los dos pero sé también que el horror de Urlingham sigue activo en esa casa esta historia es real son historias contadas por sus protagonistas hola Héctor querido cuestiones laborales yo no pude escuchar la radio de noche pero escucho por YouTube a la madrugada entre las cuatro de la mañana ya me puedo escuchar la radio paranormal estuve escuchando el programa del viernes y hablaron de la experiencia de Arturo Puy con la Virgen de Guadalupe todo hace seis meses antes de que iba a ser papá bueno buscando nombre para la criatura sabíamos que iba a ser una nena ya no coincidimos con el nombre pero con mi señora bueno nos acostamos a dormir y dijimos bueno mañana seguimos buscando a la noche habíamos visto el nombre de Guadalupe un montón de nombres a la noche bueno me duermo y estaba soñando que me despertaba para ir a trabajar y hacía la misma rutina que todos los días que me levanto para ir a laburar bajaba iba al baño prendía las luces de abajo iba al baño me cepillaba los dientes me cambiaba todo salía agarraba el bolso y salía a laburar pero en el sueño abro la puerta yo veía que había luz afuera cuando abro la puerta para salir una luz resplandeciente así y no veía casas no veía calle no veía nada se veía lo blanco cuando abro la puerta así de frente la tenía la Virgen de Guadalupe nunca para mí fue una virgen más nunca tuve una relación con la Virgen de Guadalupe pero se me presentó tenía los brazos extendidos cuando yo la voy a tomar primero me sorprende y después cuando la iba a agarrar es como que cuando la estaba por tocar me despierto me desperté y la zamarré a mi señora me desperté como sonaba la alarma para ir a trabajar la desperté a mi señora la zamarré y le digo se va a llamar Guadalupe la nena se va a llamar Guadalupe que se yo bueno mi nena hoy tiene un mes y seis días hoy día de hoy y se llama Guadalupe e hice una promesa me voy a tatuar la imagen de la Virgen de Guadalupe en el cuerpo y el 12 de diciembre me voy a ir a la Basílica de Guadalupe que está en Santa Fe enfrente al río Paraná bueno Héctor equipo un abrazo grande les conté mi experiencia mi historia Sebastián de Pacheco abrazo 11 27 84 1073 Héctor buenas noches Martín de Montegrande nuevamente te vengo a estar una de las tantas historias que tengo me han pasado hace algunos años me habían dicho bueno me llevaron a un lugar de un banda porque me habían comentado que tenía un trabajo hecho que me lo iban a sacar y demás y en un momento el pai el pai del lugar me llama me dice que empiece a dar vueltas ya había ido con mi novia y me dijo bueno que empiece a dar vueltas que él me iba a cuidar lo que decía lo que decía mi novia de afuera es que me empecé a dar vueltas muy rápido como que me empecé a torcer por todos lados y automáticamente me agarró me agarró este pai me hizo tomar una copa me dijo estuviste casi cerca de ahí en más como que las cosas empezaron a dar de otra manera fueron mejorando me querieron reventar pero es algo que me pasó y quería compartir y decirlo te mando un abrazo enorme hashtag de 2024 pop radio buenas noches Héctor me llamo Martín San Fernando recuerdo que cuando tenía 18 o 20 años me puse en odio con una chica en Adolfo Sordeu bueno como recién nos estábamos conociendo yo no entraba a la casa de ella nos quedábamos siempre en la esquina de la casa de ella que era una casa abandonada siempre siempre nos quedábamos muy rápido después yo me iba a mi casa que ya ha sido a los 15 cuadros de la casa de ella bueno recuerdo que una noche no sé por qué se me ocurrió ir para mi casa no quedarnos en ese lugar no sé porque recuerdo que nos fuimos para mi casa nada yo estuve siempre de joven eso me gustó siempre mirar el cielo sentar más afuera y mirar el cielo bueno llegamos a mi casa recuerdo que un momento yo estaba solo afuera me puse a mirar el cielo así de repente veo una tipo que hasta el día hoy con palabras me cuesta explicarlo era una tipo esfera una cosa muy rara muy muy rara no sé cómo describirlo estaba sobre detrás de las nubes se quedó estático para que yo lo viera se quedó estático no emitía sonido nada una cosa muy rara a todo esto recuerdo que después nos llaman nos llaman y nos dicen que donde nosotros siempre nos quedamos en esa esquina había ocurrido una muerte la policía venía corriendo un ladrón y justo ahí donde nosotros nos parábamos siempre lo batieron lo batieron y más o menos relacionándolo pasó a la misma hora que yo vi eso en el cielo en una esfera algo medio rara así que hasta el día de hoy yo no sé si relacionarlo con un ovni relacionarlo con el alma de la persona que falleció un ángel o mi ángel guardián que por ahí nos está avisando que nos protegió porque yo hasta el día de hoy no sé por qué nos fuimos ahí siempre nos quedamos ahí bueno esa es mi historia una más buenas tardes amigos de la radio mi nombre es Lorena soy de Urlingan y les quería contar mi historia yo desde más o menos los 14 15 años empecé a experimentar lo que serían viajes astrales y también parálisis del sueño lo cual me aterraba muchísimo porque bueno especialmente en ese tiempo no tenía ni nombre por lo menos yo no sabía que existía hasta que lo experimenté y pasó bastante hasta que pude hablar con otras personas que pasaron por las mismas experiencias es bastante más común de lo que creían en ese momento en realidad pero bueno me pasaba muy seguido en esa edad en la adolescencia pero después ya fue más esporádico hasta que prácticamente dejó de suceder hasta hace algunos años hacía mucho mucho que no me pasaba estaba durmiendo en un día de invierno me acuerdo que una noche de invierno hacía mucho frío y yo estaba durmiendo en mi cama bien tapadita junto a mi pareja y en un momento empecé a sentir frío mucho frío y la cama o sea me sentí incómoda abro los ojos y veo todo blanco no me podía mover no me podía mover y cuando me quise dar cuenta estaba pegada al techo mi cara mi mejilla estaba pegada al cielo raso al igual que todo mi cuerpo abrí los ojos así miré hacia abajo y pude verme acostada y a mi marido los dos tapados se veían los dos bultos y lo que realmente me asustó mucho fue que había alguien algo que tenía un manto era como si fuera después lo relacioné con los personajes de la aldea de la película La aldea porque era algo que estaba ahí parado al lado de la cama mirando y cerré los ojos rápido porque no quería que eso me viera viéndolo tenía muchísimo miedo y hacía fuerza pero no había forma era como que el techo me succionaba entonces bueno empecé a tratar de regular la respiración de calmarme porque estaba muy asustada y además el no poder moverse es una sensación desesperante y así hasta que de pronto empecé a sentir nuevamente que estaba tibiecita que estaba cómoda abrí los ojos y estaba en mi cama y ese ser por suerte no estaba o al menos no podía verlo dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 ¿Cómo se ha Héctor? ¿Todo bien? Buenas noches ¿Cómo se ha Sergio? Cuando entré a la URAR te quiero contar una historia que me pasó hace poco hace más o menos dos años que me parecíse de mi papá y bueno nadie se quería quedar en mi casa por el miedo que no sé que la pareja qué sé yo mi hija se fue a Córdoba mi hermano se fue y bueno me quedo yo solo en mi casa y bueno y justo nos tocaba todo día de tormenta lluvia re feo un día agarro y me cocino algo para comer creo que usé la plancha creo que usé un churrasco me hice y bueno hice rápido y me fui a la pieza a comer me encerré en la pieza a ver la tele y me quedé ahí no escuché nada yo pero cuando vuelvo a la cocina estaba la plancha de donde hice el churrasco pesa como no sé es pesada la plancha y en el cajón donde nosotros guardamos las verduras todo en el piso roboleado como que salga enojado tiró todo agarré junté todo y bueno me fui me fui para la casa de mi hermano pero hasta el día de hoy no caigo ni cómo pasó ni cómo fue el tema de que la plancha vuelvo casi no sé un par de a mitad de la cocina quedó tirada vuelvo literal estaba en el piso junto con el cajón de verduras todo tirado y bueno eso es lo que pasó una vez si no no lo puedo creer todavía me acuerdo de eso y bueno lo quería contar gracias la noche de pop es paranormal hola Héctor ¿cómo andás? acá andamos escuchando tu radio yo quería contar que una vez yo con mi familia corremos carreras y nosotros veníamos de Córdoba bueno y ese día nosotros habíamos ganado veníamos por la ruta y bueno y viniendo de la ruta nos ocurrió sacar una foto eran como las 3 de la mañana y en la foto en la ventana del auto aparece como una cirueta así con la mano pegada al vidrio bueno y después de eso lo subimos a Facebook a esa foto y se empezó a hacer viral y la gente nos decía eso de la foto y nosotros no teníamos ni idea después entramos a la foto nos fijamos y había unas ciruetas después de esos días empezamos a sentir como escalofríos y así hay más historias hola hola soy Andrea de Banfield ya llamé otras veces para contar cosas que me pasaron y ahora les quería contar algo que me está pasando ahora bueno el tema es que mi papá falleció yo tengo mi nene que tiene 8 años y a la vez tengo nietas son gemelas que son chiquitas tienen 4 cuestión es que mi nene tiene muchos rasgos muchos gestos más que rasgos gestos de mi papá bueno eso no me llama la atención porque todos nos parecemos ¿no? en la familia a mí lo que me está llamando la atención y ya es medio preocupante para mí es que el nene habla como mi papá papá era una persona seria de poco hablar muy bueno era muy bueno pero era un hombre callado ni siquiera con nosotros los hijos hablaba mucho cuando éramos chicos empezó a hablar más con nosotros cuando fuimos grandes bueno la cuestión es que él tenía palabras propias de él frases ¿viste? cada uno cuando habla tiene sus propias palabras no sus propias frases entonces un día estábamos sentados hace poco estábamos sentados en la mesa y mi nene me mira y me dice ¿ellas son mis nietas? le digo no son tus sobrinas vos sos el tío no son mis nietas ella no le digo ellas son tus sobrinas son hijas de tu hermana yo digo bueno no lo debe entender por la edad y se quedaba mirando ¿viste? bueno después no me acuerdo si fue al otro día porque todo pasó en una semana las nenas no me acuerdo que hicieron estaban haciendo travesuras que se yo y él le llama la atención mi nene le llama la atención y le dice a ver usted quédese quieta y eso decía mi papá usted de usted nos trataba a nosotros a ver usted quédese quieta a ver cortese bien así y yo lo miré me empecé a reír y él se empezó a reír así con la boca para abajo como haciendo puchero como se reía mi papá bueno y le digo ¿por qué le decís usted? no me contestaba bueno después estábamos sentados haciendo los deberes en un momento él se queda mirando la nada y me mira y me dice ¿te acordás cuando vos eras chiquita? y le digo sí me acuerdo algunas cosas le digo yo algunas otras no porque yo sí me acuerdo cuando vos eras chiquita digo no no te podés acordar porque yo nací primero vos naciste después yo me acuerdo me dice cuando vos eras chiquita yo me acuerdo yo me acuerdo de todo bueno yo ahí me quedé viste pues ya era demasiado va para mí bueno no le digo a nadie lo último fue el día de su cumpleaños que cuando cumplió ocho ¿no? entonces yo había hecho cayó un miércoles había hecho una tortita con una vela no había conseguido con el número no había conseguido la vela entonces el sábado como le volví a hacer porque venía mi hija para saludarla mi hija mayor para saludarlo me dice él quiero un ocho con la velita para pagar bueno me voy a la panadería compro qué sé yo y agarro yo un ocho de decoración y no sé por qué agarré un ocho con velita y un ocho de decoración no sé para qué si los dos eran ocho los agarré por agarrar agarro y los pongo en la torta qué sé yo bueno cantamos el feliz cumpleaños sopla la vela cuando miro ochenta y ocho que es la edad que tendría que tener mi papá ahora lo más loco de todo esto es que no es que él vivió un tiempo un tiempito con mi papá lo conoció y se le pegaron las cosas no mi papá falleció hace once años y mi nene tiene ocho después si me acuerdo más cosas que diga él como decía mi papá les cuento bueno les mando un saludo hoy hice un audio bastante largo bueno un saludo muy linda la radio la vida al aire según Héctor Rossi la pop esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco quédense con nosotros vamos en vivo hasta las doce de la noche señoras y señores para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos y el título de tu historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres bienvenidos a los que llegan ahora esta es una historia central random esta es la historia real de interferencia el campo es un lugar sagrado todos los que viven y trabajan en lugares alejados del ruido la contaminación y la gente saben de lo que les hablo esta es la historia de Rubén un paisano de setenta y pico jubilado por invalidez rengueaba por un accidente en su antiguo trabajo una fábrica textil que decidió pasar sus últimos años de soledad a cientos de kilómetros de la ciudad como casero en una antigua estancia histórica que era muy visitada en verano pero quedaba totalmente abandonada en invierno Rubén estaba solo en la vida su esposa de toda la vida había muerto hacía nueve meses y no habían podido tener hijos toda la vida juntos se habían conocido en el barrio fueron novios a los dieciséis años y se reencontraron a sus treinta para pasar ese resto de vida juntos solo que ofelia se había ido antes de tiempo un cáncer fulminante la consumió en cuatro semanas murió postrada en la cama de un hospital y la misma noche del velorio Rubén se prometió vender todo e irse lejos así llegó a Camposaitén una alejada localidad escondida en medio de la pampa húmeda la casona que debía cuidar era un lujo pero de esos que como dice el indio son vulgaridad Rubén vigilaba la casa pero tenía prohibido entrar como casero vivía en una rústica vivienda de ladrillo a la vista construida a mil metros del casco central de la estancia pero fuera del perímetro desde allí podía ver por la ventana todos los movimientos con algunos inconvenientes como la zona no tenía suministro eléctrico y solo se traían generadores y grupos electrógenos en temporada alta los inviernos además de ser duros por el frío lo eran por la oscuridad velas garrafas y lámparas a querosén lo ayudaban a pasar las noches y una radio a pilas era su fiel compañera Rubén pasaba noches enteras escuchando radio radio a veces radio mitre continental o alguna radio local llegamos a las 2 las 2 de la mañana si no enganchaba la AM se podía quedar escuchando música en FM alguna estación de tangos seguro le hacía la noche hasta que empezaron a ocurrir eventos que cambiarían su vida para siempre el primero tenía que ver con un extraño hombre alto y flaco de unos 40 años se paraba frente a la estancia y merodeaba casi todas las noches Rubén había salido varias veces escopeta en mano y hasta había tirado más de una vez para asustarlo pero el tipo desaparecía misteriosamente era extraño Rubén estaba convencido de que era un fantasma varias noches se había despertado sobresaltado al ver la silueta del tipo pegado a su ventana y con la luna de fondo parado observándolo dormir y en el momento en el que Rubén abría los ojos el tipo salía corriendo a campo travieso una madrugada mientras dormitaba en la silla de madera con la escopeta cargada y mirando por el ventanal lo despertó una extraña interferencia eran sonidos guturales una respiración o algo así que venía desde el parlante de la radio se quedó extrañado escuchando y cuando se disponía a cambiar el dial volvió la transmisión a la normalidad otra noche estaba soñando y se vio a él mismo durmiendo en la silla desde la radio una voz distorsionada de mujer lo empezaba a llamar Rubén Rubén me tienen atrapada estoy presa de los demonios Rubén Rubén se acercó y el sonido venía de la radio ayúdame por favor no me dejan elevar justo cuando terminó la frase pudo observar como desde la oscuridad de la habitación la figura espectral de su esposa venía flotando en el aire estaba vestida de negro y muy deteriorada detrás de ella un demonio rojo con cuernos negros y dos filas de dientes sonreía mientras movía sus ojos amarillos el cuerpo del demonio era desproporcionadamente grande era un ser como de dos metros de altura y manos con dedos más largos que lo normal el demonio tomó al espíritu de su esposa del cuello lo miró a Rubén y le dijo ella se queda conmigo y la abrazó hasta estrujarla y desintegrarla como si fuera de polvo Rubén estaba ahí mirando todo inmóvil mientras se veía a él mismo dormido en la silla escuchando la radio justo cuando sintió un cosquilleo en su pie derecho bajó la vista y una criatura peluda con rasgos de simio pero con cuernos trepó rápidamente por su pierna hasta morderle el cuello y desgarrarlo Rubén despertó y estaba en la silla un olor a azufre inundaba el lugar las velas estaban derretidas y formaban una cruz de cinco puntas sobre la pinotea del piso la radio aún encendida la dejaba escuchar perdón Rubén perdón y se apagó Rubén estaba volviéndose loco cuando unas semanas después todo tuvo sentido mientras encendía las velas sintió nuevamente olor a azufre allí supo que empezaba a abrirse ese siniestro portal la radio comenzó a emitir interferencias y otra vez la voz de su fallecida mujer que solo repetía la palabra perdón 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 mezclada por una voz demoníaca que decía era tu hijo era tu hijo era tu hijo Rubén sin entender demasiado gritó en voz alta te perdono te perdono te perdono y la radio se apagó y nunca más funcionó el humo negro y maloliente del plástico quemado daba cuenta de la explosión de las pilas que destruyeron el receptor nunca más Rubén tuvo conexión con su esposa muerta tampoco escuchó nunca más radio lo encontraron ahorcado bajo la higuera que estaba a mitad de camino entre la estancia y su casa en el bolsillo derecho del pantalón una carta de puño y letra relataba la historia y de como siempre supo que su esposa había estado embarazada de él cuando estuvieron separados y que siempre sospechó que ella había asesinado al hijo en común que habían tenido espíritu errante que creció y que atormentó hasta llevársela en forma de cáncer a ella por la culpa que tenía el mismo espíritu errante que visitaba y vigilaba a Rubén desde la ventana el espíritu de su hijo el diablo también estaba allí quizá como aquel que se lleva a las almas que desencarnan y mueren pero que siguen teniendo culpa esta historia es real el diablo no 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 Tus historias en el aire Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrea, soy de Mataderos Bueno, te cuento mi historia, es cortita Todas las mañanas me levanto Tranquila, porque se van todos a trabajar Me quedo yo tranquila como no trabajo Bueno, estoy como más relajada Con todo esto de la pandemia Bueno, me siento a tomar mate Tranquila, relajada, mirando el noticiero En un momento veo a mi gata Que quería entrar a la pieza Pero no podía entrar Se agazapaba, no sabés Hace 30 años que tengo gatos O sea que conozco todas las actitudes de los gatos Y no es que vio una mosquita Un bichito Una cucaracha, un ratón No, vio algo que Que la hizo, pero ponerse Te juro, en una posición Se agazapó Y te juro que daba vueltas la cabeza Y miraba para un lado, para el otro No, 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 era terrible Entonces yo agarré Dije, bueno Acá hay algo raro Me levanto Abro las puertas Abro las ventanas Entro a mi pieza Y digo, fuera, 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 fuera Como echando algo Porque sabía que era una energía negativa Así es que bueno Como que pareciera que en la pieza Ya no estaba la energía Al rato vuelve mi gata Pero en el baño Como que esa energía se fue Y se metió en el baño Empezó a hacer lo mismo Se agazapaba Pero muy agazapada Mirando el baño Mirando para arriba Y estaba así como balanceándose Como mirando de un lado para el otro Así es que bueno Abro el baño otra vez Y empiezo Fuera, 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 fuera Fuera lo que sea Bueno, abro la ventana Pongo música Fuera, fuera, viste Así es que bueno Como que se fue la energía de mi casa Pero a los pocos minutos Escucho una pelea tremenda De los vecinos de al lado Porque vivo en departamento Como que esa energía Pienso yo que se fue A la casa de los vecinos E hizo de lo suyo Como que yo acá no la dejé entrar No la dejé que se metiera Y se fue al lado No sabés La familia casi se matan Se agarraron todos atrompadas Una energía negativa Terrible No sabés Casi se matan los hermanos Los cuñados Era una locura Así es que bueno Esa es mi historia Como que la energía negativa Que quedó acá en mi casa Que quiso quedarse Este... Yo la eché Y bueno Se fue a la casa de los vecinos Por favor Perdonen vecinos Así es que bueno Esa es mi historia Después tengo otras más Que después les sigo contando Te mando un gran abrazo Héctor Me encanta tu programa Re fan Re adicta a tu programa Re adicta a tu programa 27841073 Hola que tal Buenas noches Bueno soy Darío De Virrey del Pino Ruta 3 kilómetro 42 Partido La Matanza Bueno Muy lindo el programa Y quiero relatar Una historia Que me pasó acá en casa Yo cuando En mi juventud Hacía mucho El juego de la copa Con amigos Y bueno Después Uno de mis amigos Lo insultó A los espíritus Esos que invocábamos Después de ahí Empezaron a suceder Cosas horrendas Un día Nos corta la luz Creer o reventar Pero el ventilador De techo Empezó a andar Andar con todo Y no teníamos luz Y yo lo Yo lo echaba Al espíritu ese Y era como que Se enojaba Y se prendían las luces Del ventilador Bueno Esa es una de las historias Que quería compartir Con ustedes Otra también Que una vez Uno de mis amigos Vino a quedarse A dormir Y así en el costadito De su cama Le había aparecido Un bebé Un nene bien rubiecito Le apareció Dos veces Le apareció Y bueno Y así me pasaron Un montón de cosas Horrendas Acá en casa Así que bueno Quería compartir Con ustedes Muchísimas gracias Muy bueno el programa Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola buenas noches Que tal Yo llamo Porque voy a un club De tenis En La Ferrer Y habría un muchacho Que ya no trabaja más ahora Que se llama Lucas Que se llama Lucas Todas las noches Cuando estaba por cerrar El club Se le caían Las pelotitas de tenis De arriba de la mesa O del canasto La pelotita de ping pong Se le corrían Las paletas de lugar Las raquetas Varias cosas Se le cambiaban de lugar Hasta que una noche Descubrió Que había como Él decía Que eran como enanos Como duendes Y bueno No quería ir más a trabajar Después de la noche Estaba acompañado Y lo acompañaba uno Un muchacho Que llamaba George Y bueno Ahí estaba más tranquilo Él Como que ahí no pasó más nada Después con el tiempo Otra vez Empezó a estar solo Y empezó a pasar lo mismo Y una noche Cerró el club Agarró el auto Y bueno Yo lo cuento tal cual Él me lo contó Llegó a la casa Y cuando iba a bajar Atrás del auto Había un Enano A los 20 Y bueno Nada Salió corriendo Y dejó el auto En la vereda Y bueno Trabajó nunca más Un saludo Buenas noches ¡Gracias! Deme una más Hola Buenas noches Soy Cintia De Montegrande Quería contarle El sueño que tuve Hace tres días atrás No sé si fue en el sueño O cómo fue Pero Me pasó de que estaba Durmiendo Y algo chico Chiquito así Medio mediano Se encimó sobre mi cara Y No me dejaba respirar Y en esa Esa misma noche Soñé que Alguien me estaba Alguien me estaba Por matar Quería ver Preguntarle al doctor Antonio Laceras ¿Qué significa? ¿Qué significa ese sueño? Muy buena Está la radio Buenísima La escucho todas las noches Y Grande Héctor Son Un gran tipo La radio Buenísima Subí el volumen Porque hay más historias ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Soy Héctor Te hablo acá De Zona Sur Y te comento Lo que me pasó Una vuelta Cuando me fui Para la costa Cerca La ruta Creo que La de Dolores La autovía 2 Pasando la rotonda De Dolores Iba solo Era el año nuevo Pasando la rotonda Todo Donde se termina La iluminación Veo a una persona Que va caminando Por el costado De la ruta Era tanto el cansancio Que tenía Que a veces Veía cerrados los ojos Veía Y no No quería parar Para descansar Porque era todo oscuro Y veo a una persona Con un bolso Viste Vestido de blanco Me llamó la atención Un poco Pero puse la luz alta Y es como que no se veía Se veía más lejos Todavía Ponía las bajas Era como que lo tenía Dos metros Pero Luz alta Y era Que estaba muy lejos Así que no le di mucha importancia Prendí la radio Y me fui nomás Pero es algo de loco Algo que me pasó Viste Es la autovía 2 De Dolores Más para allá Muy buen programa Lo escucho hace Tres días Tres o cuatro días Le escucho Por un amigo Me lo recomendó Y muy buen programa Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor ¿Cómo estás? Te estamos escuchando En este momento Con mi novio Te cuento que Para empezar Hay un fantasma En mi trabajo Que lo hemos visto todos Sabemos que es una mujer Simplemente la ignoramos Y la dejamos ser Viste Es una más Del servicio de trabajo En un restaurante Por otro lado Sí Se me apareció Gustavo Cerati Que recién te estaba Escuchando En Sueños Y me dijo Que siga Por mi camino De espiritualidad Tiro las cartas Obviamente Y que siga por ahí Que mis sueños Se van a cumplir todos Fue tan lindo Ese sueño Te juro Que me lo acuerdo Y todavía Me emociono Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo andás? Soy Guillermo Camionero Casualmente El año pasado Para la pandemia En pandemia Se llevó un amigo Un gran amigo mío Chófer de camiones También Gran, gran amigo mío Como mi hermano Yo justo hoy Son mis últimos Tres días de trabajo Acá en la empresa Me estoy trabajando Y bueno Y a la tarde Me había recostado Un rato Y me entré dormí Los sueños a él Diciéndome Loco Está todo bien Estoy bien Dale para adelante O sea Medio loco Pero bueno Lo soñé Y ahora Que estoy escuchando Las historias Estas que están pasando La gente Soña Y bueno Entonces Me ha aparecido Para decirme Que estaba todo bien Bueno Muy buena la radio Te mando un abrazo Grande Cuidate Y éxitos Te mando un abrazo Hashtag de 20 a 24 Pop Radio Buenas noches gente La verdad que esta es una historia larga Y todo se desemboca en lo que les voy a contar ahora Lo voy a resumir, sale el aire, sale el aire Y si no sale el aire no me importa Lo importante es compartirlo con ustedes Todo empezó una noche Estábamos en una casa hipotecada Era la casa de mi abuela La hipotecaron, nos teníamos que ir Éramos los últimos de la familia en irnos Estaba yo mi hermana Mi mamá esa noche salió a encontrarse con los amigos Y yo le pedí por favor permiso Para hacer una reunión entre mis amigos Yo en ese momento tenía 16, 17 años 17 años Mi hermana, 6 años menor que yo Iba a tener entre 10, 11 años, 12 años Risas van, risas vienen La pasamos bien Hasta que se me ocurra hacer el juego del libro Para quien no conoce el juego del libro Divir un libro al medio Con un cordón, atarlo a una llave Que esa llave quede colgando en un dedo Y responde para un lado sí Y para un lado no Empezamos a hacer preguntas Y yo lo primero Para que nadie se me vaya Lo movía yo al libro Después empezó a mover solo Cuestión de tiempo Que empezamos a hacer preguntas Empezamos a hacer preguntas Tenía las cortinas Esas que tienen los agujeritos blancas Siento que de afuera hacen Un trrrr Y me hicimos guay Le besó uno de los de la fiesta Uno de los que estaban invitados Nos asustamos un momento Pero más allá de eso Quedó ahí Después en un momento Estábamos todos en mi pieza Y estaba mi hermana Y creo que es el día de hoy Que tengo un demonio Que me está siguiendo Tus historias de la fiesta En el aire Manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 Hola Héctor ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, hoy te cuento mi historia Yo soy Rafael El tema es que Todas las noches me pasa esto Me golpean la puerta de mi casa No sé quién es Y cada vez que miro Veo que una figura No muy visible O sea, no se puede ver Si es humana O humanoide O manciana Se va alejando Y cuando me vuelvo a acostar de vuelta Vuelven a golpear la puerta La verdad no sé qué hacer Héctor Estoy desesperado La verdad que estoy Me parece a mí Que debe ser el coco Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73 Hola Héctor ¿Cómo te va? Te habla Carlos de San Martín ¿Historias paranormales? Sí, yo tengo una Muy rara Un día estaba en casa En este lado breve Estaba en casa Acostado Pero sentía Como que había Disparanoi Como perseguido ¿Qué carajo pasa? ¿Por qué me siento así? Estaba re en coma Y dije No, allá fue Yo me voy a afuera Que sea lo que yo quiero Me fui a afuera Me acosté en una reposera Estaba solo todo esto En mi casa en la terraza Me acuesto en una reposera Y siento que me agarran del cuello Pero no una persona Como dos manos desde atrás Desde abajo y desde atrás Que me agarran del cuello Me doy vuelta Y era la gatita negra Dios mío Eso sí que fue lindo Relatos en primera persona Dale Hola Héctor Buenas noches Te habla Juan Martín De acá de la ciudad de San Luis Te quería hacer una consulta Al doctor Laceras Una vez hace como tres años Estaba con una expareja En su casa Era en su departamento En un segundo piso Y en el patio interno A través de un vidrio Se veía como una columna de fuego No supimos que era Lo mirábamos de adentro Con miedo Temor Hasta que se desapareció Y cuando abrimos la puerta No, no, no vimos nada No se veía nada O sea, no había ni rastros Ni nada Simplemente se desapareció Digamos Bueno, y eso Quería consultarlo ¿Qué podía ser? ¿O qué significaba algo así? No, no voy a ver la canción Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Romina, soy de Villa Luz Uriaga. El 11 de marzo de este año falleció mi papá después de dos años de una enfermedad terminal. En los días posteriores, al enterarme que ya estaban sus cenizas, lo soñé y realmente para mí no fue algo grato. Pensé que el día que se pudiera dar iba a ser en forma aliviada, que me iba a sentir bien de verlo y realmente fue un día en el que desperté muy angustiada. Días posteriores, conversando con una amiga que en realidad la vi dos veces en mi vida, pero sí tenemos comunicación telefónica bastante seguido, es una cantante de folclore, kilmenia. Y bueno, continuamos nuestra amistad vía WhatsApp, más que nada conversando, comentándonos cosas. Hace una semana me envía un mensaje contándome que había tenido un sueño con mi papá, el cual ella no conoció. Sí sabía que yo estaba atravesando esta situación con mi papá, que lo había cuidado, que había fallecido, pero más que verlo en fotos, no lo conocía personalmente. Nosotros también con mi papá habíamos estado en el ámbito de la música, él había sido músico por muchos años. Bueno, me cuenta que ella lo sueña, en la cual ella va a visitar a su hermano, que también está fallecido hace varios años atrás, y él la invita a tomar mate y le dice que le va a presentar a un amigo y cuando lo mira, estaba mi papá en ese encuentro. Toman mate, comparten, les dice, bueno, que se iba a armar una guitarreada. Se ponen el hermano de mi amiga a tocar unas chacareras con mi papá, el muchacho le decía que así no eran los acordes, bueno, todo entre risas y un grato momento. Y acá va lo que coincide. Ella no sabía específicamente en qué rama musical se había especializado mi papá, y cuáles eran los gustos de mi papá. Y en el cual, en el sueño, mi papá le dice que lo que él quería tocar y que en grupo eran chamamés y chamarritas. El chamamé, ¿por qué? Porque, bueno, mi abuelo era correntino y mi mamá es entrerriana. Nuestras vacaciones de infancia la hemos pasado en Entreríos, y yo he conocido las chamarritas de la mano de mi papá en nuestras vacaciones allá. O sea que para mí era muy significativo también, ¿no? Por el lado de la música, el lado del folclore argentino. Y bueno, y ella dándome, brindándome datos de los cuales ella no estaba enterada, y que mi papá los manifestaba en esta reunión de amigos, entre guitarreadas, mates, y me dijo que estaba súper bien, que estaba feliz, sin dolor. Y bueno, para mí fue algo que me conmocionó bastante, imaginarán, a un mes y medio de su partida. Bueno, lo compartía porque justamente acabo de escuchar que podían comentar sobre sueños de familiares que podrían haber sido soñados por otras personas, ¿no? Bueno, les envío todo mi cariño y muy bueno el programa. Muchas gracias. La vida al aire, según Héctor Rosy. La Pop. Estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche, acá en La Pop. 101.5 ¿Cómo andan? Buenas tardes. Soy de la ciudad de Tandil, Buenos Aires. Me pasó algo particular, que cuando era chica con mi hermano, acá en Tandil hay un parque grande, en la Plaza de las Banderas, y tenía la suerte que yo vivía, nada, mi abuelo vivía justo en una de las esquinas, así que íbamos siempre a jugar ahí, al parque. Y hay una casita en el parque, y ahí debajo de la casita hay un hombú. Nosotros de chicos íbamos a jugar al hombú. Una tarde en particular estábamos jugando y miramos para el lado de la plaza, y como jugábamos siempre en esa casa, antes estaba abierta y nos podíamos meter por las ventanas, por las puertas, y ahora nada, la cerraron. Vemos que había una chica. Entonces, nada, nos acercamos porque la vimos rara, porque era de una manera muy particular. Entonces nos acercamos para ver quién era, porque conocíamos a todos los chicos que iban al parque y no la conocíamos. Y nos acercamos, y cuando nos estamos acercando a la casa, la chica en una de las esquinas de la casa desaparece. Cuando desaparece, nada, con mi hermano nos metimos dentro de la casa y miramos por las ventanas, y no la encontramos. Dimos la vuelta a la casa, y no la encontramos. Cuando nos vamos, nada, medio asustados también, nos vamos y cuando volvemos a mirar, escuchamos tres aplausos. Y eran tres aplausos extraños, y nos dimos vuelta, y era la misma chica arriba del techo. Nada, con mi hermano nos quedamos mirándola porque no lo podíamos creer, y se deslizaba por el techo. Y era una víbora. Espantoso ver eso. Realmente un momento aterrador. No me gustaría volver a ver. Así que nada, les mando un beso grande y sigan contando historias. Héctor Rusi, en la POP 101.5 Hola Héctor, esto empezó cuando conocí de Dios a través de los números. Lo espiritual también se manifiesta así. La pantalla del teléfono se encendía sola, y eran por ejemplo, 10, 10, 12, 12, etc. Hasta que el único que me seguía era el 33. Averiguando el 33 es Cristo, y me metí en lo espiritual de cabeza. Una noche estábamos con mi marido mirando una película con escenas de muertos y cosas paranormales. Mi mamá se empezó a sentir mal. Con una voz bajita me llama, me acerco. Estaba sentada en el fondo de casa en la oscuridad. Tenía los pies como los de una cabra, en punta. Fue horrible. Tenía la mirada perdida. Le temblaban las manos. Pensé que le estaba dando un infarto. Decía que me veía lejos. La cara se le transformó. No puedo explicarlo, pero no era ella. Pálida, con ojos negros, con otras expresiones en su cara. Me decía que se estaba resbalando, que alguien la arrastraba. Empezó a hablar en otros idiomas y a agarrarse la cabeza. Lo único que se me cruzó fue arrodillarme a orar. Así estuvimos como media hora. En un momento estaba gruñendo y tenía cara de terror. Fue horrible. Después nos contó que estaba en un pozo de barro con calaveras y que lo único que escuchaba eran millones de voces en su cabeza. Todas en distintos idiomas. El diablo se la estaba llevando. Nunca creí en Dios. Después de esto, no me caben dudas. Todo esto pasó en Ituzaingó, Buenos Aires, hace cuatro meses. Saludos, muy buena la radio. Qué fuerte, ¿no? Esta historia. Héctor, soy Lucas de Granbur. Sos una masa, loco. Te escucho siempre con mi novia. Nos vemos en la Feria del Libro. Dale. Vamos a estar con Antonio Laceras. El sábado 7 de mayo, 7 de la tarde, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Kevin de La Pampa. Escuché la programación dos veces. Me encanta. Me apasiona el programa. Es muy bueno. Héctor, somos Beto y Sebas de Ballester. Hacemos delivery con el auto y te escuchamos todas las noches. Se les puede caer algo de comida, ¿no? Uriarte en Nicaragua. Hola, Héctor. Buenas noches. Me llamo Juan Carlos de Hudson, Berazategui. Te cuento sobre mi mamá. Sufrió de cáncer. Murió el 8 de febrero de este año. Recuerdo que en los meses de diciembre de 2021 y enero de este año, yo me quedé casi un año cuidándolo durante la noche. Comencé a escuchar que hablaba con alguien. Al otro día, mi mamá me dijo a qué hora se fue la abuela. Yo me quedé frío, pero no me asusté. Al rato me dice, vino a verme. Y hablamos un rato. Después me dice, ¿cuánto hace que falleció? Yo le respondí en el 92, mamá. Le preparé el desayuno. Y te digo, Héctor, no fue la única noche que la escuché hablar. La vinieron a buscar. Y luego murió. Héctor, buenas noches. Te felicito por el programa. Recién escuché a un oyente que tuvo un sueño con Sandro. Pensé que eso le pasó porque era fanático del mismo. Pero ¿sabes qué? Me acordé que al día siguiente de que murió Romina Jan, yo soñé con ella. Pero me intriga porque no la conocía. Me di cuenta que era famosa por las noticias. En el sueño, ella se me presentaba con un vestido largo hasta los pies, de color blanco. Estábamos como en una especie de muelle o dique. Ella me llamaba y me decía que le diera una mano. Al principio me levanto, voy hacia ella. Pero luego me doy cuenta que no la conocía. Entonces, ¿por qué le debería dar la mano? Me asusté. No le di la mano, aunque ella seguía pidiéndomela. Volví al lugar donde estaba. Y ella solamente se fue. Esta fue mi experiencia con Sueños de Famosos. El programa buenísimo. Hola, Héctor. Te habla Esteban de Barracas. Un placer escuchar este programa. Tengo consultas para Antonio. Bueno, me las guardo para dentro de un ratito. Hola, mi nombre es Micaela. Cuando falleció mi primo de 17 años, que lo mataron, lo soñaba enojado con el hombre que le hizo eso. Me dijo que me quería y me abrazaba. Lo soñé muchas veces. Luego me decía que estaba bien. Me sonreía. Yo le decía que descansara en paz. Que se fuera con la abuela. Muy buena la radio. Yo los escucho hace poquito. Mi mamá me recomendó este programa. Hola, Héctor. Soy Jorge de Quilmes. Te cuento. Cuando yo tenía 14 años, el suegro de mi hermano más grande era brujo. Mi otro hermano estaba tomando. Le dijo a mi hermano que era brujo. Él se empezó a reír porque no le creyó. Le dijo que lo acompañara hasta la pieza. Se pararon frente a un ropero viejo que tenía un espejo de cuerpo completo. Se pararon frente al espejo. Los dos abrazados. Entonces le dijo que mirara el espejo. Mi hermano miró y vio que en el espejo se veía solo él. Casi se desmayó. El programa está buenísimo. Los escucho todas las noches. Héctor, soy Mara. Los escuchamos todas las noches. Mi hijo vio la sombra de un hombre en tres oportunidades. Fallecieron mis dos tíos. Y hace dos meses se fue mi tía. Le mostró una foto y me dijo que ese era el hombre que vio. Gracias a ustedes. Soy venezolano. Llevo a Argentina en mi corazón. Son un país muy noble. Gracias por este programa. Gracias por estar ahí, dice. Es excelente. Hablen más de los poderes sanadores de los gatos. El programa es genial. ¿Querés hablar conmigo en vivo? Ya mismo escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp paranormal. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, uno, cero, siete, tres. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al once, veintisiete, ochenta y cuatro, uno, cero, siete, tres. Hola, buenas noches. Yo cuando tenía ocho años, en mi pieza estaba la cama matrimonial de mis viejos y al lado una cama cucheta que dormía abajo yo y arriba mi hermana. Y en la punta de la cama estaba lleno como de colgado camisa, remera, había un montón de ropa. Mi mamá me pega el grito para despertarme, para ir al colegio, siete de la mañana, me despierto. Abro los ojos y miro para el piso, todo apagado igual. Vi, lo juro, por revivir hasta el día de hoy, dos enanitos que iban corriendo de un lado para otro. Los vi oscuros, eran oscuros, eran dos formas negras, chiquititas, de cuarenta centímetros de alto, que iban corriendo de un lado para otro, de un lado para otro. Me asusté todo, me tapé la cabeza, me envolví y a los cinco minutos mi mamá me vuelve a llamar, me destapo y no los vi más. Nunca supe que fueran. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. En Twitter hay mucha interacción, numeral de 20 a 24 pop radio, numeral de 20 a 24 pop radio. Para que voy a saludar a todos, está Martín Moriones, Cristian Maldonado, numeral de 20 a 24 pop radio. Desde donde nos escuchan, pueden también reportarse por ahí. Nancha y Leola Héctor, Agus Pirra, estoy acá presente, Diana Lady D90, hola Javier Corigliano, Silvina Núñez. Hola Héctor, amigos paranormales desde Neuquén Capital, Martín también, Jesús Paulino Sánchez, Antonio Sillita. Estoy en Twitter, numeral de 20 a 24 pop radio. Mark Paul, es impresionante este programa. Se suma también en vivo Silvina. Estamos en el numeral de 20 a 24 pop radio. Hola Maritú, Brujita Eliana, José Luis D'Amico, Jimé Ferreira. Muy buenas noches para todos Héctor, numeral de 20 a 24 pop radio. Darío Morrison, muy buenas noches. Me reporto desde Reco City, ya estoy escuchando en el laburo. Numeral de 20 a 24 pop radio. En Twitter se reportan en vivo. Hola Héctor, desde la zona sur. También está en vivo por ahí Lucy Gian, Maritú, numeral de 20 a 24 pop radio. En qué provincia, en qué pueblo, dónde nos escuchan. Se reportan en Twitter, numeral de 20 a 24 pop radio. Un abrazo a Miriam Arcerito, que también está siempre presente. Si me quieren seguir en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok. Síganme en Instagram y estamos conectados por allí. Historias verdaderas en primera persona. Hola Héctor, buenas tardes. Bueno, te voy a contar una historia que pasó hace más o menos 50 años. Yo bajo el colectivo, vivía en Merro, en el Parque de San Martín, bastante descampado en ese momento, ya que hoy tengo 65 años, y se me va a por darme vuelta y a 20 metros míos había una señora vestida de luto, como se usaba en ese tiempo, con hasta el velo en la cara. Pero nunca se alejaba más ni se acercaba. Yo cruzo un campito para ir a mi casa y la sigo viendo. Entro a mi casa y le digo a mi mamá, ¿qué le pasó a la mamá de Carlitos? Que era una vecina que ya estaba enferma. Me parece que se murió la mamá de Carlitos porque vi a una señora viuda vestida de negro, que iba para la casa. Y no pasaron media hora, 40 minutos, y vino este famoso carrito que era amigo de mi sonora mayor a pedirnos que por favor lo llevamos con el auto, que en ese tiempo teníamos un Renault Gordini, a una funeraria porque había muerto la madre. O sea, lo que yo vi era la muerte que la venía a buscar y tenía 15 años. Bueno, muy buen programa. Osvaldo de Palomar en este momento. Gracias, Osvaldo. También Héctor, soy Héctor Osvaldo. Gracias, toca yo, querido. Eche, gracias a Sergio de Mi Gusto. Mi Gusto son empanadas de verdad. Estamos comiendo vacío a provolone, estamos comiendo burger, estamos comiendo jamón y queso. Arroba Mi Gusto Ar. Síganlos en Instagram, arroba Mi Gusto Ar. Todos los jueves comemos empanadas de Mi Gusto. Están espectaculares, loco, eh. Gracias por las empanadas que nos mandas acá a la pop y al canal 26. Sergio, querido, te mando un abrazo grande, nos alimentas muy bien cada empanada, pesa una banda. Están buenísimas, buenísimas de verdad. ¿Hay bonus, mona? Seguimos en la noche paranormal. Atención, atención, porque es un tema del que nos han llegado un montón, un montón de comentarios a lo largo de este ciclo en POP 101.5. Escalofriante. La llorona. El aterrador video del fantasma de una mujer a los gritos que se hizo viral. Bueno, les cuento que esta noticia tiene que ver con la localidad entrerriana Despederación, en un campo de cítricos. La espectral aparición tuvo lugar allí, en la provincia de Entre Ríos. La dueña del terreno logra imágenes impactantes de este encuentro paranormal. Una madrugada de terror, le tocó vivir a esta señora en este predio ubicada en Federación, donde ella vive, cosecha cítricos, y logra rápidamente captar con un celular la figura espectral de otra mujer. La que muchos nos indican como la llorona. El episodio tuvo lugar hace unos días, cuando esta mujer estaba sola y escucha aullidos escalofriantes de perros a la madrugada. Decide ver qué pasaba, ¿no? Toma coraje. Va al fondo de la propiedad, con el celular encendido. No sabe si alguien está robando, si hay un desconocido, si se metió un animal. Comienza a grabar una secuencia. Y además de oír el sonido de los animales desesperados, también puede escuchar el grito desgarrador de un ánima desconsolada. Pero no solo escucha el grito, sino que puede ver efectivamente la silueta de una mujer en la oscuridad. Lo pudo registrar en un video con el celular y todo el mundo comenta que efectivamente es la llorona, que aparece en varios países, se llama de esta misma manera. Y lo consultaron a un especialista en el tema, el periodista Marco Bustamante. Dijo, para mí es la típica aparición de la llorona, que es una mujer que vaga por el mundo buscando y pidiendo por sus hijos o llorando a gritos. En esa zona es muy común seres que aparecen, que son personajes como el Yeti, el Abuelito, el Lobisón, que son leyendas y que no hay evidencias, pero existen. Al igual que el familiar que es el demonio en persona y se presenta en las plantaciones, para hacer buenas cosechas, hay que hacer sacrificios humanos. Y generalmente aparece en el mes de abril y en las épocas de Pascua. Bonus Track Paranormal La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi, en la POP-101-5 Muy buenas noches Héctor, felicitaciones por el programa. Saludos cordialmente para todos los oyentes. Soy Héctor de Ciudadela. Todas las noches te escuchamos con mi señora. La verdad, muy bueno el programa. Mira Héctor, te quería contar una anécdota que nos pasó a mi amigo y a mí hace 25 años atrás. Estamos compartiendo unos mates en el balcón. Era una tarde de verano. En ese momento él me pregunta si tengo algún cuadro de mi papá asesinado, ya que él jamás lo conoció. Entonces yo entro a mi habitación, tomo un cuadro, se lo llevo, se lo muestro y él me lo entrega. En ese momento, cuando él me entrega el cuadro, yo beso la foto de mi papá y le digo, papá, te amo muchísimo. Como en mi balcón yo tengo mamparas y estaban cerradas, cuando beso la foto de mi papá, las mamparas se empiezan a abrir, a cerrar, a abrir y a cerrar. Y las luces se apagaban y se prendían. Yo quisiera que vos me ayudes qué significa lo que nos pasó. Bueno Héctor, muy bueno el programa y felicitaciones, saludos. Tras Noche Paranormal Hola, buenas noches. Quisiera contar lo que nos sucedió a nosotros con mi mujer. Una noche muy fría, mi mujer se levantó al baño, fue al baño a hacer sus necesidades y cuando vino vio una imagen. Como una sombra, parado al lado de mí, estábamos acostados y ella dice que vio la imagen de mi comadre, de mi comadre. Bueno, se asustó y bueno, se acostó, me abrazó y no me quiso despertar. Se quedó quieta adelante de mí, al lado mío y después miró de vuelta y ya no estaba. Al otro día me llama mi ahijado que había fallecido mi comadre. Y yo le pregunté a qué hora era más o menos que falleció. Eran dos y cuarto de la mañana, a la hora que ella vio la imagen al lado mío, o sea que se vino a despedir de mí. Y yo no pude verla. Bueno, yo me llamo Hugo y espero que le haya gustado mi historia. Y tengo varias más para contarles que me pasó cuando yo trabajaba en el colectivo. Con el perro negro, con los ojos rojos. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hola Héctor, soy Adrián de Bernal. Ando mucho en el campo y es común encontrar las colas de los caballos trenzadas por duendes. Uno podría decir las trenzo a alguien, pero hay que saber que hablamos de caballos chúcaros. Que están en el monte, sin domar. Que hasta se necesitan dos o tres baqueanos para que los puedan arriar. Y así ni a veces lo logran. O sea que son caballos salvajes. Entonces, ¿cómo alguien va a hacerles de esas mechas? Si no te podés ni acercar 100 metros. Y en medio de un monte cerrado. Sin embargo, aparecen con las colas trenzadas en perfectas condiciones. La historia es real. Otro amigo que nos escribe al 11 27 84 107 3. Evelyn, estás en vivo, estás en el teléfono. ¿Cómo te va? Hola, buenas, bien, ¿y usted? Buenas, bien, gracias por esperarnos. Sé que tenés una historia para contar. Bueno, sí, son varias. Algunas un poco cortas, pero las sensaciones fueron increíbles. A ver, contanos alguna y vamos siguiendo tu historia. Está bien, para aclarar, tengo 17 así que esto cuando pasó era mucho más joven. Una vez mis amigos me vinieron a buscar y me dijeron que si quería quedarme a dormir para jugar a la copa. Claro, en ese momento pensé, wow, increíble experiencia. Acepté, tenía como 14, entonces fuimos. Para aclarar, la casa de mi amiga estaba al lado de una señora que le decían que era bruja de cementerio. O sea que trata todo el tema de los muertos. Jugamos a la noche y para explicarte, ellos tenían una cocina que era como un pasillo. Y jugamos en el comedor. A mí me pusieron justamente en la punta que daba atrás de la puerta. O sea, a mi espalda estaba la puerta de la cocina. Empezamos a jugar. La copa respondía. Todos estaban tranquilos, pero yo empecé a sentir una sensación. Como cuando alguien te abraza por atrás, pero en frío. Dios. Y empecé a sentir el miedo en el estado puro. Empecé a sentir algo que en mi cabeza me decía. Ahora tenés que salir de este lugar. Escuchaba cuando la gente deja los platos sucios y ollas a lavar y se movían. Y la única sensación que tenía en mi cabeza era. Movete del lugar. El juego concluyó. Y bueno, lastimosamente la madre rompió una de las reglas. Que es nunca preguntar por el fallecimiento de alguien. Y preguntó por el de su marido. Meses después, el marido efectivamente murió. Ah, bueno. Fue increíble, sí. Le habían dado fechas de septiembre. Murió meses antes. Pero los 15 de la hija... Perdóname. La mujer le pregunta a la copa cuándo iba a morir el marido. Y efectivamente la copa responde septiembre. Y el tipo muere en septiembre. El tipo muere fechas antes. Lo irónico es que la hija cumplía en septiembre y festejaban los 15. ¿No llegó a verla vivo? No llegó a verla, no. Como si fuera una especie de maldición. Exacto. Siempre dicen que no hay que consultar fechas de muertos porque justamente das paso a que alguien justamente las cumpla. Claro, porque no sabes... Por eso no se le llama juego de la copa, sino ritual de la copa. No sabes con quién estás hablando. A veces puede ser un espíritu de una persona que murió y a veces puede ser un demonio. Exacto. O también mismas entidades como ellos veneraban a la muerte. Entonces nunca se sabe exactamente que están ahí. Dios mío. Evelyn, me dijiste que tenías varias historias. Arrancaste con esta que es re fuerte. ¿Tenés otra? Sí. Otra tiene que ver cuando yo me empecé a iniciar en lo que es el tarot y la adivinación. Yo me había iniciado en el año anterior, en enero. Me llegaron, practiqué varios meses, leí. Y un día mi mamá llegó para consultar. Yo dije, está bien, es para practicar. Y ella fue una de las personas que volvió a romper otra de las reglas de no preguntar por muerte. Mi papá siempre estuvo enfermo y siempre estuvo internado. Y ese tiempo había recuperado. Me pregunto a mí, que le pregunté a las cartas, si iba a morir. Entonces yo barajé. Y cuando está la parte de futuro, me sale la carta muerte, la número 3. A veces, en estos momentos, vos sentís cosas. A veces podés ver una carta y decir, no, no es lo que pienso. Pero en ese momento sentí un vacío que dije, sí, es muerte. Mi mamá, convencida, trató de decirme, no, para mí iba a morir a los 65, él tenía 54. Y justamente, mira la fecha, septiembre 12, muere mi papá. De 2020. Dios, también tuviste ahí otro, en este caso, las cartas te dieron la información. Exacto. Y también es otra de las cosas que no se debe hacer porque estás interfiriendo con el destino. Y vos, sos muy chica para tanta, digamos, para tanta adultez en función de estos fenómenos. ¿Por qué te interesan tanto? Es que el gusto por lo sobrenatural a veces se hereda. Se hereda. ¿Y de quién vino? Siempre suele ser de abuela, madre y de madre e hija. Entonces, yo siempre tuve este gusto por lo sobrenatural, por todo lo que tiene que ver con la magia. Y el tarot siempre fue algo que quise. Y una vez tuve la oportunidad de comprarlo y me empecé a introducir. Pero bueno, tuve muchas experiencias por ser justamente inocente y joven y que no fueron tan agradables. Gracias por estar con nosotros hoy. Te mando un beso muy grande y seguramente charlaremos en otro programa porque sé que tenés más historias. Sí, hay duendes de todo. Bueno, dale. La próxima me contás sobre duendes. Te mando un beso. Muchas gracias a usted también. Chau, chau. Qué fuerte, ¿no? Lo que contaba esta chica que es muy adulta, incluso en el tono de su voz. Y en las cosas que nos contó. Estamos en vivo. Buenas noches a toda la gente. Soy Brian, el que estuvo en la radio hace poquito hablando en vivo. Paso para contarte otra de las historias que tengo. Con respecto a lo de la niña. Eso me gustaría hablarlo. Me gustaría hablarlo cuando haya alguien que me pueda explicar por qué razón tengo tantas apariciones con una niña. No sé si esa era la misma, no sé, pero quiero saber el por qué una niña. Y la historia que pasó a contarte, Héctor, era la de una noche veníamos con un amigo. La cuadra de mi casa es bastante larga, sin esquinas. Es como un pasaje larguísimo donde la última cuadra recién tiene salida de otra calle. Y nosotros veníamos tipo 3 de la mañana. Me venía de dejar a mi casa. Y cuando frenamos al frente de mi casa, la única luz que se veía era la del final de la calle. Donde te digo que está esta cuadra para bajar. Y te lo juro, pasó algo negro, corriendo como en cuatro patas. Pero no tenía forma de perro, sino que era una forma mucho más grande y más humana que de animal. Era algo súper gigante, todo negro, que salió corriendo con todo por el frente nuestro así. Y no saltó ni nada, sino que atravesó la tapia de la casa que había. La verdad que lo vimos yo y mi amigo. Y nos miramos los dos y dijimos, ¿viste eso? Y él se volvió rapidísimo y yo entré a mi casa el doble de rápido. Así que hasta el día de hoy no sabemos qué fue. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Ya voy en vivo con el amigo que está esperando. Les quiero decir a todos esos enfermeros o médicos que son objeto de tantas apariciones de los que fallecen. Eso se puede sacar o se puede revertir con un grupo de personas que vibren en amor y luz. Y alguien que canalice a los ángeles o a Jesús o a la Madre María. O sea, deben hacer una ceremonia con incienso y decretos diciendo que la luz está allí. Y ahí aparece el Maestro Jesús. Los recibe. Se elevan todos los espíritus que aún yacen en esos lugares y no ascendieron. Mañana les cuento lo que hicimos hace 11 años. Aquí en el hospital donde vivo, que por razones obvias, no quiero dar el nombre, pero tenemos un médico que también hace sanaciones alternativas. Y con su iniciativa hicimos eso. Se elevaron todos los espíritus. Y quedó todo en paz. Un abrazo en la luz que nunca falla. Estamos en vivo. Héctor, chicos, mi nombre es Luciana. Lo que les voy a contar me sucedió en el 2013. Era un momento en el que yo estaba viviendo un estado depresivo bastante importante. Por eso es que es raro lo que me sucedió. Yo me levanté la noche y estaba todo oscuro. Me fui al baño y el baño daba hacia la cocina. Estaba todo absolutamente oscuro. Y cuando voy al baño me encuentro con un montón de luces. Que eran como 4 o 5 luces que estaban en el aire. Que tenían como un aspecto de un color blanco que ya era un poco más celeste o azul. Lo tan blanco que era. Y bueno, yo me quedo dura mirando la situación. Y en un momento se empiezan a formar como... De esas propias luces se empiezan a tomar forma humanoide. Bueno, la cosa es que yo solamente recuerdo eso. Luego a la noche me levanto al otro día. Es bastante perturbada por el sueño. No sé, hasta el día de hoy no sé si fue real, si fue un sueño. La verdad que no le encontré mucha explicación en el momento. Pero lo más raro es que a partir de aquel momento, sueño que viví, constantemente soñé durante muchísimo tiempo y hasta el día de hoy con luces blancas. Y el último sueño que fue el que más me asustó es que yo estaba en la cama y sentí que se puso absolutamente todo blanco a la habitación. Y había una mano, solamente sentía una mano. O sea, me estaban poniendo algo en la boca. Que no sé si era como una especie de experimentación que me estaban haciendo aparentemente. Yo sentía que había una voz detrás que decía que me quedara tranquila. Pero yo cerré los ojos y sentía todo. Hablé con un montón de gente, de fenómenos ovnis, para que encontrar una explicación a todo esto. Y me dijeron que a veces, bueno, ellos se conectan desde otro panorama. Que no necesariamente tiene que ser un encuentro del cuarto tipo, sino que también pueden ingresar o ingresar en tu mundo a través de los sueños o a través de otras situaciones. La verdad que eso a un día me dejó pensando y aún tengo miedo de dormirme o soñar o vivir una experiencia así. Así que bueno, la radio está muy buena y gracias por dejarnos compartir lo que vivimos. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvana y soy de José C. Paz. Y quería contarles mi historia paranormal, que la vivimos junto a mi hermana, Carolina. Una noche que fue la época que se estrenaba la película El exorcismo de Emily Rose. Mi hermano había conseguido el video trucho, que se conseguía antes, y lo tenía, él vivía arriba de nuestra casa. Lo dejó preparado en la video y me dice, Silvana, si querés, anda a ver la peli, porque yo salgo. Yo tenía mi hijo que era chiquito, se había dormido, y dije, noche ideal para ver la peli de terror. Entonces estaba mi hermana abajo, en el living, mirando la televisión, y le digo, vamos arriba a ver El exorcismo de Emily Rose, que nos dejó preparado tu hermano para que la podamos ver. Y ella me dijo, no, 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 esta noche no, es una noche rara, no, no, no quiero ver ese tipo de película. Yo digo, bueno, no sé, qué noche rara. Fui, subo la escalera a Caracol, que unía mi casa con la habitación de mi hermano. Me pongo, me siento, pongo el video, cuando está empezando la película, siento que sube rápido, rápido por la escalera a Caracol, que hacía un ruido terrible cuando uno subía muy rápido, y dije, ah, se arrepintió mi hermana y quiere ver la película. Entonces puse pausa. Al poner pausa, me quedo esperando que abra la puerta y que entre, y no entró. Entonces, a su vez, me asomo, le digo, y, ¿qué pasó? No, no subiste para... No, no eras vos que bajaste, me dijo mi hermana. No. Y nos quedamos las dos mirando. Ella, a su vez, estaba sentada mirando la tele y sintió también los pasos bajando la escalera rápido y pensó que yo me había asustado y que me había arrepentido de ver la película. Y también se quedó esperando verme a mí aparecer. Y no, no vi. No, 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 no aparecí. Entonces, las dos nos quedamos que... No sabíamos qué decir porque aparte, no es que se escuchó muy fuerte los pasos por la escalera. y nos quedamos sin decir nada y, bueno, al otro día, tempranito, a las ocho de la mañana, nos vienen a avisar nuestros vecinos de enfrente que se había muerto el señor, nuestro vecino, que era un señor que siempre nos decía piropos a nosotras y había muerto a las diez de la noche exactamente a la hora que yo había subido para ver la película. Y, bueno, entonces sacamos la conclusión de que él, al morir, pasó por nuestra casa a despedirse. Esa fue mi historia paranormal. Muchísimas gracias. La noche de pub es paranormal. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Habla Esteban de José C. Paz y quería opinar sobre el hombre que hablan, que curaba, que es sanador. Sí, es verdad, se llamaba Roberto, pero este año, lamentablemente, falleció a causa de una enfermedad que tenía y es verdad lo que dice la señora que llamó, hacen una ronda y se ven muchas cosas que cuando las ves las crees, a mí me pasó, no me pasó a mí, pero me pasó ver a quién fui a acompañar y ahí viví y vi muchas cosas, exorcismo, posesiones, muchas cosas que la tuve que ver para creer. Quería decir que sí, es verdad y está en el cruce de la ruta 24 y 25 en parte de Moreno, sería, o Rodríguez. Gracias, Esteban. Hola, Héctor, esta es una pregunta para el señor Alejandro Morgan. Puede ser que una de las sensaciones que uno puede llegar a tener cuando entra en una casa que está encantada, embrujada, con actividad, sea una sensación abrumadora en el cuerpo y ganas de dormir, muchos sueños, bostezos, podría ser que esas sean sensaciones que uno puede percibir. Hola, Héctor, buenas noches, ¿cómo va? Recién acabo de escuchar el audio del muchacho que habló del chamán de pañuelas. Es verdad, es verdad lo que dicen. Así vos, ni bien entrás, el tipo te dice todo. Si te gusta bien y si no, bueno, te vas. Pero mayormente la gente va porque cree y es verdad. Supuestamente tiene también una habitación donde no sé qué cosas tienen ahí que te hacen pasar y ahí andes mal, andes, suceden todas las cosas. Pero creer o reventar y es verdad. Héctor Rossi en la pop 101.5. Eso que contó el mono de la panga es un ritual de purificación. En la inmolación la sangre del animal pasa al cuerpo de la persona y limpia y llena de energía nuevamente. O sea, depende para qué se use y sirve. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel. Te llamo referente al tema este que contó el mono de capanga del suceso que le pasó que todo lo que le hicieron en el asesinato de los tres animales donde le desparramaron la sangre por el cuerpo. Mirá, lo que a él lo curó de las adicciones fue realmente todo lo impresionante y lo sugestivo que fue ese suceso. Bueno, hay muchas opiniones una noche cargadita vamos hasta las 12 en este super jueves 28 de abril del 2022. Yo soy Héctor Rosis todavía no me conocés me podés seguir en Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK Subo en el volumen Llegó el momento Historia central Retro En el aire Esta es la historia real de Duendes o Demonios Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide pero del tamaño de un niño pequeño están presente en el folclore de muchas culturas La etimología de su nombre proviene de la expresión Duende Casa o Dueño de Casa por el carácter entrometido de los duendes al apoderarse de los hogares y encantarlos o bien del árabe Duar de la Casa el habitante En Castilla y León la palabra duende define a un tipo de ser sobrenatural de la cultura popular equivalente a un globen de los folclores europeos Goblin nombre originado en el de un fantasma de naturaleza maliciosa hacia los humanos Los duendes son conocidos como criaturas mágicas y no forman parte de la tradición cristiana aunque algunos demonólogos de los siglos 6 y 7 los consideraban un tipo de demonios se los describe físicamente como no mayores a un metro de aspecto humanoide orejas largas y en punta piel verdosa son seres elementales cuidadores de la naturaleza y el bosque y son muy escurridizos duendes neumos goblin gremlin hadas yasi yateré leprechaun criaturas que existen en primera persona en primera persona a mis 20 años tuve la primera experiencia de mochilero elegí el sur solo para recorrer nuestra Patagonia muchas noches en las rutas caminando en medio de la madrugada y haciendo dedo para llegar a algún lugar que ni yo sabía cual era hubo noches que dormía en una estación de servicio y otras en las que podía llegar y armar la carpa en algún sitio seguro mi experiencia fue en verano pero de todos modos las temperaturas en la noche calaban los huesos me habían hablado mucho sobre los duendes que tuviera cuidado que aunque sus intenciones originales eran buenas estaban tan enojados con los humanos por haber contaminado la tierra que nos observaban con cierta sed de venganza todo pasó una madrugada había hecho dedo varias horas pero los mochileros sabemos que no es recomendable seguir caminando al costado de la ruta después de medianoche y cuando pasan más de dos horas sin tránsito soy cabeza dura y decidí seguir alrededor de las dos de la madrugada caminando por una empinada ruta en la cual tenía la montaña a un costado un precipicio lago y más montañas de fondo en el otro todo iluminado por una radiante luna llena empecé a sentir unas risas que venían desde la montaña parecían risas de niños pero eran siniestras saqué mi linterna y alumbré al grito de ¿quién anda ahí? pude ver como varios riscos caían de la montaña como si alguien estuviera descendiendo empecé a acelerar el paso y fue ahí cuando sentí como esas risas ahora venían detrás de mí como si esas criaturas estuvieran bajando y me persiguieran traté de correr pero me era imposible por el peso de mi mochila y fue entonces cuando delante de mí observé siempre alumbrando con mi linterna a unos 200 metros unos seres pequeños con un cuerpo desproporcionado y unos sombreros puntiagudos de los que colgaban cascabeles que hacían un ruido estridente cortando el silencio de la noche patagónica esas criaturas empezaron a acercarse y en ese momento sentí como algo se trepó a mi mochila y con un objeto cortante me rebanó la oreja izquierda el dolor hizo que me arrodillara y fue ahí cuando otro de estos seres me empezó a pegar en el rostro una de estas criaturas me quitó la linterna y me alumbró directo a los ojos no podía ver nada pero pude distinguir cuatro pares de pequeñas piernas con zapatitos que tenían hebillas doradas una de las criaturas me dijo vas a pagar por el daño que nos hicieron este suelo es sagrado pero hay una opción cobrarnos una vida o entregar la tuya no entendía a qué se referían y fue entonces cuando pude ver las luces de un camión que estaba doblando por la ruta detrás de la montaña me paré como pude y como loco crucé y me quedé en medio de la ruta aún recuerdo el sonido de la bocina y el freno el camionero primero me insultó pero luego me invitó a subir rápidamente le traté de contar lo que me había pasado que unos seres me habían cortado la oreja con un sucio trapo que este hombre tenía en la guantera pude detener la hemorragia pero igual no podía salir del shock cuando detrás de este hombre pude observar como una pequeña mano que sostenía mi cortaplumas abierto le clavó la punta con pilo en el ojo el camionero perdió el control del camión yo traté de tomar el volante pero más de estos duendes aparecieron como materializándose y clavándome puntas filosas el camión se salió de control y me tiré por la puerta cayendo sobre la ruta de ripio rompiéndome la mano derecha y la clavícula el camión salió totalmente de la ruta cayendo al precipicio y matando al chofer en el acto dolorido y tirado en medio de la nada fui rodeado por estos seres que mirándome desde arriba me escupieron y me dijeron de ahora en más solo traerás muerte o morirás y se fueron caminando y riendo nunca supe si eran duendes o demonios lo cierto es que en la mañana de ese jueves fui rescatado por una patrulla y estuve internado dos meses desde ese día una vez por mes alguien cercano muere familiar compañero de trabajo quien sea siempre en un extraño accidente siempre con misterio nadie lo sospecha pero yo lo sé esas criaturas son las responsables sé que me vigilan y hasta incluso pueden leer mis pensamientos porque saben que aunque no lo digo en voz alta siempre elijo primero a la víctima la persona en la que más pienso ese mes termina falleciendo esta historia es real y hoy hablamos de lukumar hay mucha gente que nos escucha desde el norte del país y tiene que ver con esta leyenda muy atrapante que tiene que ver con la gente de Salta por allí tenemos muchos oyentes así que obviamente espero sus anécdotas en el 11 27 84 1 0 7 3 algunos al lukumar que significa okumar nos preguntamos bueno también se lo conoce como okumarí yukumarí el hombre oso le dicen algunos y se los representa como algo híbrido desde un oso de baja estatura feo peludo con rasgos humanoides hasta un hombre bestia total cubierto de pelos con barba y frente angosta bueno me gustaría saber vos si tuviste una experiencia de este tipo y que cuentan las leyendas que lukumar fue abandonado en un monte y allí le creció este pelo y sobrevivió gracias a la ayuda de lucifer de ahí cuando regresa a la estancia del padre roba animales y come carne cruda por eso hace unos días nada más la leyenda de lukumar recobra vida porque hay un caso que conmociona salta y que tiene que ver con esta leyenda de lukumar porque aparecen animales destrozados completamente todavía no se pudo identificar el origen del animal los trabajadores rurales aseguran que evidentemente no fue un perro común el que hizo esta atrocidad ocurrió hace unos días en un campo ubicado al sur de salta donde un trabajador rural se encontró con la impactante imagen de dos ovejas brutalmente asesinadas por un extraño animal que no ha sido identificado dice el señor me había levantado descalzo con la linterna iba alumbrando hasta que logré ver una especie de perro grande de pelaje liso comenzó el hombre relatando y agregó tres de los perros que tengo retrocedieron de inmediato tenían miedo fueron los extraños ruidos los que levantaron al hombre ya que no solo se escuchaban muy altos sino que eran sonidos que nunca había escuchado antes él no alcanzó a ver más por lo que decidió volver a su cuarto y que ese lucumar te preguntará si estás escuchando en este momento y si sos salteño o estás por allí seguramente estás al tanto de esta noticia adolfo colombres en seres sobrenaturales de la cultura de la cultura popular argentina se refiere al lucumar en aimará oso de la siguiente manera se lo conoce como ucumarí yucumarí ucumare es este tipo de oso de baja estatura peludo muy feo podría ser también un hombre bestia cubierto de pelos larga barba y frente angosta el lucumar vive en las cuevas en el fondo de las quebradas pero merodea los ríos y las vertientes bañándose en ellos es fácil por eso se pueden encontrar sus pisadas que son similares a las de un oso para algunas versiones además de ser fuerte es ágil por lo que puede trepar a los árboles más altos según la leyenda rapta a mujeres y tienes hijos con ella un relato recogido en las lomitas formosa dice que el lucumar puede ser también hembra y en este caso rapta a los jóvenes y también roba niños el lucumar suele aparecer de improviso aterrorizando a todo el que lo ve si los perros lo atacan se defiende a garrotazos con respecto a esta noticia que conmociona a Salta este trabajador rural halló a dos ovejas totalmente descuartizadas y dijo que ningún perro podría haber hecho semejante atrocidad los dos animales estaban prácticamente molidos morados y sumamente golpeados uno de ellos se encontraba con un corte profundo en el cuello el cual era más largo de lo habitual y además contaba con un orificio en la panza asimismo la segunda oveja tenía graves heridas en la parte trasera y al igual que la otra tenía una enorme herida en el estómago y al igual que el chupacabras algunos hablan del chupacabras también hace tiempo que trabajo en el campo y nunca he visto ni me han contado cosas así sin ninguna duda esas heridas las hizo un animal muy extraño su compañero de trabajo asegura que se trató de un chupacabras además ambos trabajadores arrojaron un dato que alarmó a todos aquellos que viven en la zona el cual indica que una de las ovejas fue asesinada del otro lado del alambrado mientras que ambas se encontraban dentro del corral ningún animal ni ser humano puede levantar una oveja de ese tamaño y hacerla pasar hacia el otro sector esto es inexplicable y este tema además de atrapante en salta sigue siendo motivo de investigación Estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en La Pop Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 2784 1073 Gracias por estar con nosotros estamos en vivo y vamos hasta las 12 de la noche en este super jueves 28 de abril del año 2022 hoy es una excepción porque mañana viernes tiene una actividad y va a estar hoy con nosotros el que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es el mago blanco escritor conferencista y mucho más abrimos el consultorio vamos a estar con él presentes en la feria del libro el sábado 7 de mayo a la tarde en el stand de Grupo Argentinidad atención los que quieran conocernos comprar los libros y sacarse una foto es el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen jueves pero muy buen jueves muy buenas noches en este día dedicado ¿de dónde viene jueves? jueves viene de Júpiter sí el día dedicado al dios Júpiter es decir al planeta más grande del sistema solar excelente bueno es una excepción solo por esta semana que no vas a estar el viernes estamos hoy haciendo el consultorio ¿verdad Antonio? exacto porque último viernes de abril y tengo que reunirme con mi equipo a hacer una serie de trabajos esotéricos que nos van a llevar buena parte de la noche y ya de comenzado el sábado también entonces no podía estar aquí presente en el en el consultorio paranormal muy bien bueno nos preparamos para el 7 de mayo en la feria del libro ahí nos vamos a bueno nosotros vamos a estar juntos pero la gente nos va a poder ver no nos va a poder ver saludar estuve este cuento que estuve ayer con viendo el stand de la feria este porque hoy jueves se hizo la apertura oficial de la feria pero los dos días anteriores son las jornadas profesionales donde nos reunimos editores escritores distribuidores libreros así que pasé por el stand de nuestro editor grupo argentinidad y vi los paquetes de libros de la noche de la trasnoche paranormal si claro porque el libro de trasnoche paranormal es verdad exacto así que ahí están esperando para que firmes y la gente se pueda llevar tu libro que tiene el prólogo de acá tu amigo si señor con antonio lacera y vos tenés también tu libro también van a estar mis libros ovni los documentos secretos de los astronautas mi biografía de la madre maría mi biografía de pancho sierra el libro belgrano y la masonería que está prácticamente agotado así que bueno y además podemos conversar con nuestros oyentes conocerlos es tan importante conocerlos darnos la mano vale tanto eso va a estar buenísimo va a estar buenísimo falta nada este sábado no el otro sábado 7 de mayo a la tarde a las 6 de la tarde no o a las 7 o a las 7 a las 7 para para vamos a chequearlo a ver a ver a ver a ver bueno yo voy a ir desde temprano igual voy a estar desde temprano porque voy a ir a visitar también voy a recorrer a las 7 19 a 20 19 horas 19 a 20 horas exactamente en el stand 1811 frente a la ciudad invitada de honor pabellón amarillo grupo argentina ahí vamos a estar con antonio laceras bueno les digo que está magnífica la feria tiene color tiene espacio gran cantidad de actividades culturales y a las cuales pueden acceder una vez que ingresaron a la feria pueden acceder a todo lo que la feria está haciendo sin tener que pagar nada aparte excelente excelente bueno aprovechen aprovechen ahí además tiene que ver con la cultura nada más y nada menos un entretenimiento que te da algo más es el gran la gran actividad cultural de la argentina es la feria internacional del libro de buenos aires sin duda bueno antes de meternos con este super consultorio te invito a dar tus redes sitio web como hacen para encontrarte antonio bueno vamos a empezar por la web exactamente donde están los libros que hemos publicado los cursos que estamos dando a distancia a las investigaciones que estamos haciendo e incluso todas las actividades que vamos a hacer en la feria del libro también están en mi web que es www.antonio laceras.com www.antonio laceras.com y como con mucha razón algunos de los que nos escuchan y me han escrito a mi whatsapp no es que se han quejado pero han señalado que a veces demoro en contestar claro tengo muchas actividades entonces les voy a dar directamente el teléfono del instituto para que puedan llamar ahí si necesitan una consulta conmigo con la gente de mi equipo necesitan una armonización un talismán amuleto bueno el teléfono del instituto es 4371 4788 llamen ahí así tienen alguien que los atiende en directo les resuelve inmediatamente 4371 4788 Antonio laceras está en vivo con nosotros son preguntas que llegan al audio de whatsapp por audio al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 vamos a abrir el consultorio arrancamos por supuesto claro que si acá estoy atento primera pregunta entonces hola doctor buenas noches llamo Irma y quisiera saber qué significa cuando uno sueña con gente muerta porque hace rato vengo soñando con mi mamá que está fallecida que ella me habla y me quiere llevar con ella yo alcanzo a ir con ella pero ella se pierde y yo nunca la puedo puedo ir con ella quisiera saber qué significa bueno Antonio este sí es un sueño tan característico que lo podemos explicar aclaro como siempre lo hago los sueños no son significantes no es lo que significa sino es lo que simboliza porque si fuera significante bueno cada vez que sueño con una madre muerta significa tal cosa no pero este sueño y explicado por nuestro oyente con tanta precisión es muy claro la simbología es no he hecho el duelo necesario extraño a mi madre la necesito en este plano entonces el sueño es como al soñar es como unirme a ella bueno es que me llama para que yo pase al otro plano pero también el mismo sueño dice no vos seguís ahí no hay posibilidad de comunicación este es un sueño típico de la persona que todavía no ha podido admitir que un ser querido está allá en el otro plano y que a nosotros todavía nos toca seguir aquí bien estamos en vivo pregunten al 11 27 84 10 73 hola Héctor una pregunta para el doctor Laceras tengo una una pariente está pasando por un momento un poco difícil digamos fue a un curandero y bueno este curandero en realidad una curandera le dijo que un pariente de ella que nosotros conocemos le está haciendo trabajos y que no solo es un trabajo así común y corriente de que él fue con alguien sino que él es maestro macumbero le dijeron y bueno yo la verdad que la veo muy afligida además está pasando por unos problemas de salud lo que veo es que el poder sugestivo por ahí la está afectando y en algún punto ella atribuye todo a la macumba digamos o a que le están haciendo un trabajo digamos ¿no? cualquier cosa ya uno ya no sabe si es algo casual o pertenece al trabajo mi pregunta concreta es ¿qué puede hacer ella contra esto para defenderse? por lo que estuve escuchando en los programas quemar mirna e incienso en grano es muy efectivo pero quería saber si había algo más doctor porque aparentemente es bastante efectivo esto que le están haciendo gracias gracias querido Antonio que estaba escuchando atentamente que bien que lo dice nuestro oyente sobre todo cuando habla de la sugestión acabo de escuchar que nuestro oyente señala que esta persona tiene problemas de salud problemas de salud hay que ir al médico hay que ir al médico problemas de salud hay que ir al médico y a ver que dice el médico en el supuesto hipotético caso que el médico dijera mira esto es algo rarísimo no hay ninguna explicación entonces busquemos explicación esotérica me hicieron un trabajo un daño pero si hay problemas de salud primero al médico dice nuestro oyente fue a consultar a alguien que le dijo le hicieron esto o lo otro si por supuesto puede ser la magia negra existe la brujería existe la hechicería existe pero como señalo siempre primero que otra cosa supongamos un problema de salud médico supongamos que no que es un problema de nervios bueno el médico también y a ver si necesita una asistencia psicológica suponiendo que todo eso fallara bueno entonces si ahí está la magia blanca ahí está las técnicas esotéricas luego dice nuestro oyente el incienso la mirra sobre todo como digo siempre consumidos los martes y los viernes si es útil como un paliativo pero si a alguien le hicieron un trabajo de magia negra hay que hacerle un trabajo armonizador positivo para poder disolverle todo eso no es que porque enciendo incienso y mirra en grano no palitos polvitos no no incienso y mirra en grano pero eso es un paliativo eso es una ayuda pero si alguien realmente está afectado por una magia negra una brujería una hechicería hay que hacerle un trabajo armonizador positivo de acuerdo a las ceremonias y rituales de la magia blanca para poder disolverle y darle la protección necesaria y para que esto no vuelva a suceder bien más preguntas hola que tal lector pregunta para el profesor Laceras mi nombre es Daniel referente al suceso que tuvo el mono de capanga con respecto a la reunión que tuvo con el umbandista el cual sacrificó asesinó tres aves dos palomas y un gallo para curar supuestamente la adicción que él tenía por el alcohol quería saber qué opinaba referente a este suceso no sé si él lo conoce si se lo podrías más o menos resumir para que tenga una idea bueno hace referencia al mono de capanga el cantante que estuvo en un programa de televisión contando su proceso vos estás en tema Antonio no 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 pero sé que vos me lo vas a sintetizar si te lo yo quería me gustaría que pudieras escuchar el audio original porque es un fragmento que pusimos al aire en el programa mira te voy a proponer algo vamos a guardar esta consulta dejame la guardar porque no tengo acá no tenemos el audio del mono porque va a ser más entretenido que lo podamos escuchar a él en primera persona con todo gusto y luego tu respuesta así que si te parece lo dejamos pendiente para el próximo consultorio yo me lo voy a anotar acá porque está bueno así lo hacemos completo y es más a ver si le podemos mandar un audio al mono que nos mande él mismo para la noche para normal su testimonio déjamelo producir un poco más y lo hacemos la próxima que te parece magnífico magnífico quería consultarte lo mismo que te consulté la otra vez que quería escuchar la posibilidad de que me explique el por qué cuando uno está durmiendo y a cierta hora en la mañana de la madrugada me veo yo de arriba del cielo raso me veo a mí mismo como que mi aura mi alma no sé qué quiero hacer fuerza para despertarme y no puedo pero tengo alguien como alguien que está parado observando todo eso bueno una secuencia que mucha gente vive o vivió Antonio muy habitual muy habitual lo que los orientalistas llaman el doble etérico el poder verse a uno mismo que está durmiendo bueno estas cosas ocurren tal como dice nuestro oyente sobre todo en la alta madrugada cuando estamos más desprotegidos de nuestra conciencia cuando nuestro psiquismo profundo se adueña de nosotros y ahí se producen cierto tipo de fenómenos parapsicológicos lo que él describe es clarividencia lo que se llama en el orientalismo doble astral en parapsicología lo explicamos como el fenómeno de clarividencia por el cual me puedo ver a mí mismo y es muy habitual en situaciones límites a mí me ha tocado escuchar experiencias de personas que han estado atravesando actos quirúrgicos de esos que llevan dos o tres horas delicados y que la persona me dice yo lo veía al médico veía al cirujano al anestesista a la enfermera veía todo lo que pasaba pero cómo es posible si me estaban operando bueno y de dónde lo veía le pregunto yo ah desde arriba como si estuviera en el techo típico fenómeno parapsicológico fenómeno que en realidad todos podemos producir pero como nuestro sistema de vida nos tiene puesto a un costado los aspectos parapsicológicos solamente se habilitan en situaciones límites o también cuando estamos profundamente dormidos 11 27 84 10 73 hola buenas noches paranormales mi mensaje es para el doctor las ceras bueno mi historia es así yo sufro de ansiedad y para dormir a la noche escucho sonidos de lluvia sonidos de lluvia de la naturaleza bueno hace un tiempo estoy escuchando unos videos que son de cuencas tibetanas y la primera vez que puse el video y bueno yo lo pongo y apago la luz para que me ayude a dormir mi hija me comenta que entró a mi habitación como a las 4 de la madrugada que yo estaba como escribiendo en el aire o sea mi mano o como si fuera que dirigía una orquesta y que tenía que estaba sonriendo después otra otra noche también que puse el mismo video para dormir la cosa es instantárea vos pones esos videos y te relaja la mente y te dormís cuando me despierto tenía la mano extendida y como queriendo agarrar algo en el aire así me despierto tenía el brazo izquierdo extendido y la mano como agarrando algo en el aire y la tercera vez y última porque ya no lo sé más fue un día que me acosté a dormir la siesta puse el video me puse auriculares y me despierto asustada que de hecho me escucha mi hija que estaba al lado mío y yo lo que veo es como una sombra negra que cuando yo abro los ojos se va instantáneamente yo desde ese día no volví a poner este video para dormir solo escucho sonidos de lluvia y bueno no me ha vuelto a pasar nada parecido pero la verdad que no le encuentro una explicación para saber por qué pasó esto o pasa bueno yo después te voy a agregar algo Antonio entonces empiezo yo excelente que nuestro oyente nos traiga este tema fíjate lo que nos dice escucho los sonidos de lluvia de la naturaleza estoy bárbara ahora me puse a escuchar este video de sonidos tibetanos y me pasó todo esto hasta que finalmente me pegué tal susto que dije no terminado muy bien muy bien porque toda la cuestión que hace a los sonidos de cuencos tibetanos y de otros otros sistemas de sonido que tienen que ver con lo que llamamos mantras mantras son sonidos esos sonidos producen según lo que cada persona necesita una armonización o los desarmonizan claro acá en mi equipo tengo gente que hace armonización con cuencos con con todos estos aparatos pero gente que se ha ido viajado a la india no de turistas han viajado a la india han estado en los monasterios han hecho el aprendizaje jamás harían un video de eso y cuando atienden a la persona bueno lo que la persona necesita estas vibraciones o estas otras para que armonice pero si 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 esto está así generalizado lo escucho hoy lo escucho mañana no sé si es lo que necesito si es lo que no necesito termina produciendo lo que nuestro oyente señala por eso es muy importante este este llamado porque sería como lo llevo siempre al campo de la medicina bueno como a Pedro le dio resultado tomar tal comprimido que le dijo el médico lo tomo yo también lo tomo no 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 cada persona los sonidos mantránicos sobre todo los cuencos tibetanos lo sé por la gente de mi equipo que está formada en eso este cada persona hay que ver qué necesita cuántos minutos cuándo hay que cambiar estas energías por supuesto son armonizadoras y positivas en la medida que la maneje el que conoce pero puestas en un video en youtube es un peligro la verdad que es un peligro porque yo te decía que yo escuché también en este programa gente que relataba algo similar que buscando videos en youtube de determinadas frecuencias para apertura del tercer ojo de la estimulación de la glándula pineal vivieron experiencias aterradoras que en el medio de la noche pusieron esa grabación en youtube apagaron las luces de la casa empezaron a entrar en una especie de trance y dice que sentían este sonido de criaturas de una especie de monstruos alrededor que hicieron que encendieran las luces apagaran el video y después no pudieron dormir en toda la noche esto lo escuché acá antonio pero es que esa es verdad esto es más peligroso que jugar con la electricidad que te puedes electrocutar bueno es más peligroso uno de los miembros de mi equipo que es un neurocirujano siempre dice es más peligroso porque lo que mejor te puede pasar es si te agarran un infarto masivo te morís ya está el problema es que sigas vivo y que esto te produzca una CV o un bril que quede sencilla de ruedas no son temas para jugar si a alguien le interesa aprender busca el guía busca el maestro se pone en seguimiento es todo un proceso llegado el momento viajará a los lugares que tenga que viajar pero no hipotéticamente o en sueños no no como digo el que tiene que viajar a la India ingresar al monasterio estar el tiempo necesario pero no es un juego esto porque están movilizando energías que hacen a la vida de un ser humano y mal movilizadas pueden producir trastornos cardiovasculares gastrointestinales problemas de salud de todo tipo incluso cuestiones que lleven a problemas psicopatológicos y se metió en esas cosas y porque se metió en esas cosas mira como quedó no 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 es se metió en esas cosas se metió en esas cosas mal quiso hacerlo rápido yo soy vivo veo esto y ya está no no estas cosas se pueden hacer traen grandes beneficios pero lleva su tiempo su proceso su aprendizaje y buscar un guía un maestro que te lleve obvio 11 27 84 1073 hoy en una jornada especial en este jueves 28 de abril el consultorio de Antonio Laceras salí con Gustavo Cerati cuando falleció se me apareció en el sueño y me cantó una canción me acuerdo patente muy buena la radio gracias bueno este mensaje es muy corto a mí a nosotros en realidad la producción primero después a mí cuando lo escuché nos llamó la atención porque es mira de los sueños con personalidades famosas que desencarnaron obviamente podríamos hacer un programa eterno y entero porque hay un montón de testimonios sin embargo con la figura del ex líder del SOA Estéreo Gustavo Cerati te puedo asegurar que si hiciéramos un relevamiento solamente con los mensajes que llegan a este programa es el sueño recurrente que ha tenido mucha gente que se le aparece la figura de Gustavo Cerati le deja un mensaje en el sueño y no solamente sigue pasando ahora porque este mensaje es reciente sino que ocurrió mucho durante esos cuatro años en el que él estaba en una especie de coma no se sabía que iba a pasar había una muerte cerebral pero un cuerpo con vida y un montón de fenómenos parapsicológicos o sobrenaturales alrededor de la figura de él yo te lo planteo para preguntarte si querés para no herir susceptibilidades no hablemos de Gustavo Cerati hablemos de esas personas que quedan en un estado de coma podemos decirlo en un estado intermedio lo pregunto que no están vivos del todo no están desencarnados tampoco pero que se van apareciendo y dan mensajes ¿por qué es importante este audio? porque en la cantidad de historias que hay de personas que soñaron con Cerati o se les apareció Cerati develó alguna información dejó algún dato yo no voy a romper una confidencialidad que conozco en función de uno de mis trabajos pero esto le pasó a un familiar cercano de él y que dio un dato un dato que después fue corroborable por eso digo lo sacamos a él como figura y hablamos de cuando en sueños se aparece alguien que está en coma que la persona que está en coma porque el coma es un misterio ¿no Antonio? varias cosas y esto es interesantísimo voy a comenzar con lo que nos decía uno de mis grandes maestros uno de los grandes parapsicólogos que tuvo el mundo hispanoparlante que fue el padre Oscar González Quevedo sacerdote jesuita un gran parapsicólogo él decía bueno muy bien la ciencia nos dice que la persona está en muerte clínica coma profundo muerte clínica sí eso significa que los aparatos de la ciencia actual no logran captar la parte que sigue viviente porque la persona no está muerta está allí respirando sea por un aparato o lo que fuere pero está todavía en este plano no se puede comunicar de la forma normal mal que lo hacemos todos no puede hablar como estoy hablando yo como estás hablando vos ni puede escuchar como escuchan nuestros oyentes entonces ¿cómo hace para comunicarse con sus seres queridos con el mundo exterior? activa las facultades extrasensoriales clarividencia y telepatía entonces cuando más de una persona porque una cuestión es que alguien diga soñé con este ser querido que está en coma profundo en coma cuatro muerto clínicamente bueno está bien puedo soñar porque lo quiero y entonces quisiera verlo que esté bien pero si en el ejemplo que dabas vos recién si el que está ahí en muerte clínica me da un dato que yo no conocía y ese dato me sirve para resolver algo que yo necesitaba ¿cómo se hace? me lo transmitió telepáticamente claro está demostrado en parapsicología que cuanto más profundo sea el estado llamamos en psicología este estado que investigamos en parapsicología el estado alterado de conciencia el estado modificado la conciencia se ha diluido ahí la única manera que le queda al que está clínicamente muerto pero vivo porque todavía respira con los aparatos lo que fuera pero está en este plano la única manera que le queda de comunicarse es a través de sus facultades extrasensoriales por ejemplo la telepatía entonces se te aparece en un sueño y te da una información bueno esto podría ser que yo lo extraño al ser querido que quisiera que se ponga bien sí pero si la información que me da es una información que yo desconocía y la pongo en práctica y me sirve claro esto es una tradición telepática claro ya está resuelto bueno uno de los grandes ejemplos de esto y con el que como fue amigo y maestro mío en el campo del periodismo y en la escritura que fue Víctor Suayro esto con Víctor Suayro lo hablamos profundamente cuando él me decía en ese momento que yo estuve muerto clínicamente sin embargo vi esto me di cuenta de aquello de cosas que estaban lejos de donde yo estaba ahí moribundo volví a la vida y ahí vuelvo a lo del padre Quevedo otro gran parapsicólogo argentino el padre Enrique Noviño Paulita que decía bueno estaba muerto estaba muerto pero estaba muerto porque estaba vivo claro es Antonio Lacera vamos con una más en esta noche de jueves 11 27 84 1 0 7 3 preguntas en el consultorio Buenas noches yo soy Vanessa de Buenos Aires quería saber por qué me despierto a las 3 de la mañana y como que me empujan para la ventana mi pieza queda la plaza a las 3 de la mañana yo tengo que mirar hacia la plaza Antonio lo hemos dicho en otros programas 3 4 de la mañana es el momento es que estamos más desprotegidos es el horario en que nuestro nuestra conciencia está más desdibujada nuestro psiquismo profundo se adueña de nosotros y ahí se producen cosas ahora específicamente por qué nuestro oyente tiene que mirar por la ventana la plaza bueno eso habría que estudiar la situación concreta de nuestro oyente qué le está pasando qué ocurre en su vida etcétera pero fíjense que llevamos cuánto haciendo este programa cuando todavía era trasnoche para unos años y siempre los oyentes nos hablan de entre las 3 y las 4 de la mañana es el horario en que estamos más desprotegidos usualmente habrá quien por su actividad a la noche está despierto pero lo estadísticamente normal es que a esa hora uno está en el psiquismo más el psiquismo inconsciente está enseñoreado de uno la conciencia está más desdibujada y ahí fluyen cuestiones que hacen a la situación intrappsíquica personal de cada uno bueno te digo ha sido un consultorio muy potente de hoy jueves ya retomamos la semana habitual el próximo martes con otro encuentro y ya la semana que viene ya viernes pero atención porque el otro sábado no este no pasado mañana el sábado 7 de mayo vamos a estar en la feria del libro a las 7 de la tarde con Antonio Laceras en el stand de Grupo Argentinidad ahí van a poder además de comprar nuestros libros es llevárselo autografiado una foto charlar un rato y para los que no lo han hecho todavía conocernos personalmente Antonio efectivamente y pagamos develando algunos secretos no elegimos cualquier día elegimos un 7 que es el primer número perfecto la integración de 4 que es la materia más 3 el espíritu así que hemos tenido excelente todos los detalles y a qué hora porque esta confusión que tenía Héctor al comienzo de este consultorio de las 6 de las 7 fue porque digamos contemos volé a los oyentes porque originalmente habíamos dicho a las 18 pero después dijimos no es 7 del 7 las 19 horas que es las 7 de la tarde excelente bueno así que hemos buscado todos los aspectos para que sea un armónico encuentro con todos nuestros oyentes sí señor Antonio Laceras ¿cómo te siguen a vos Antonio? dos cosas en mi web donde están los cursos que estamos dando a distancia los libros que tenemos publicados las investigaciones que estamos haciendo hemos puesto todas las actividades que vamos a hacer en la feria del libro bueno www.antonio Laceras punto com antonio Laceras punto com para los que necesiten una consulta sea conmigo con la gente de mi equipo la armonización los talismanes amuletos todo lo que me viene hablando llamen por teléfono al teléfono del instituto que es 4371 4788 repito 4371 4788 Antonio Laceras en vivo con nosotros Antonio que tengas un lindo viernes un gran fin de semana y nos escuchamos el martes claro que sí luminoso abrazo para todos y cada uno luminoso abrazo un abrazo para vos también el maestro Antonio Laceras en este jueves 28 de abril para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos y el título de tu historia al once 2784 1073 son los últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina 11 2784 1073 hola Héctor quería contar la historia de mi casa embrujada que bueno yo ahora tengo 40 años pero esto fue cuando yo tendría no sé unos 13 años que nos mudamos de ahí y ahí habíamos ido a vivir cuando yo tenía más o menos unos 6 años y vivimos bastante tiempo ahí lo primero que había empezado a pasar en la casa era que mi mamá estaba embarazada a mi hermano y bueno y veía cosas y mi papá le decía a mi mamá que no podía ser que como toda embarazada dicen que ven cosas y que en realidad no existen algo así le decía a él y bueno y después con el tiempo mi papá se dio cuenta que sí que pasaban cosas en la casa así que siempre se veían sombras se escuchaban ruidos de las sillas que se movían cuando nos íbamos a dormir todos y bueno y nada y a mí nunca me pasó nada hasta una vez nada más que bueno que estábamos todos en la puerta de mi casa y justo en una esquina era la casa y bueno y de repente estábamos todos tomando mate en la época del 90 era que que todo el mundo estaba en la calle siempre así que éramos un montón ahí en verano tomando mate en la puerta y las luces todas apagadas solo la de la cocina prendida y bueno de repente uno de mis hermanos entra a la casa toma una botella de agua se vacía la botella y la deja en el centro de la mesa que quedaba ahí en el comedor y el comedor daba a la calle donde estábamos nosotros en la vereda con la puerta abierta y de repente bueno se va al rato entra mi otro hermano a poner la pava en la cocina y bueno pone la pava cuando vuelve a pasar cerca de la mesa la botella que estaba en el centro de la mesa vuela de la mesa vuela yo eso lo vi lo vi con mis ojos no podía creerlo con mis dos ojos y de repente estalla contra una de las puntas de la puerta de la puerta de salida y bueno todos los que estábamos ahí eran el padre de mi hermana el novio de mi hermana todos todos los que no vivían ahí se fueron asustados y bueno nosotros nos quedamos porque no nos quedaba otra pero bueno nos quedó eso para siempre después con el tiempo tuvimos que buscar otra casa porque cada vez pasaban cosas peores cosas peores había ido una persona que supuestamente la había curado a la casa y todo por un tiempo se calmaron las cosas pero después volvieron a suceder cosas muchas cosas feas pasaban después una vez un tío mío vino a quedarse a dormir y bueno mi mamá y mi papá no le habían dicho nada para que para que a ver si era realmente lo que pasaba y bueno de repente a la madrugada empiezan los gritos y cuando empiezan los gritos le dice dice ¿pero qué te pasa? prenden todas las luces y ahora dice no que yo vi yo vi un bebé vi un bebé con una cabeza gigante dice acá pasan cosas dice usted no me dijeron nada ¿cómo no me van a decir lo que está pasando acá? y estaba re asustado y no se quiso quedar nunca más a dormir así que evidentemente esa casa estaba y hasta el día de hoy uno pasa por esa casa que a veces paso de paso y se la ve como rara la casa como que está en un paisaje normal de verde y sol la casa está como oscura como con una energía negativa hasta el día de hoy la tiene contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 Héctor te cuento la historia de una amiga muy cercana esto le pasó hace un par de años ella y su familia tenían un perrito en sus últimos años de vida el perro estaba mal terminó muriendo Héctor dale para adelante no aflojes te quiero hola Héctor te cuento en el mes de marzo fuimos a Buenos Aires de paseo con mi hijo de 8 años en un momento le dije que no tuviera miedo que yo lo cuidaba me dijo quedate tranquilo que la señora nos cuida nos dijo que había una mujer que nos agarraba de los hombros mientras caminábamos hola Héctor soy Max de Bracetegui una tarde va una amiga de mi señora casa ella tuvo problemas con su pareja la cuestión era que le habían hecho un trabajo para que se separara o algo así ella dijo que una sombra la seguía desde entonces yo no le di mucha importancia me fui a trabajar a la noche cuando volví como todas las noches puse la pava para unos mates y ver un poco de tele al sentarme en la cama mi gata estaba acostada al lado mío cuando de repente se levanta con todos los pelos parados mirando hacia la puerta de la habitación cuando me doy vuelta para ver que le pasaba a la gata lo vi una sombra parada en el pasillo mi gata salta hacia la puerta y esta sombra con aspecto de hombre alto desaparece como si nada al otro día le comento a mi señora y ella me contesta que me creía porque después de que la amiga se fue quedó una sensación de pesadez en la casa un abrazo Héctor muy bueno el programa Héctor soy Luis de Lomas de Zamora gracias por volver Héctor soy enfermero trabajo en la antigua casa de los leones gracias por el programa hola Héctor buenas noches soy Pablo te escucho desde ayer soy vigilador nocturno muy bueno el programa hola radio hermoso programa soy Ezequiel Maldonado sigan así poniendo las noches de terror y suspenso hola Héctor te escucho todas las noches ya le hablé a mi hija del programa sos excelente conductor ya es un hábito vamos loco te sigo en Instagram hola Héctor soy Sue de Francisco Álvarez me encanta el programa mi mamá es re fanática y te escucha mientras cocina te cuento una experiencia paranormal que tuve en la casa de mi abuelita la casa es de dos plantas en la planta baja duermen mi abuelo y mis tíos y yo en el segundo piso ellos acostumbran a apagar completamente las luces de abajo una noche tipo medianoche tenía sed y quería bajar a la cocina pero tenía miedo a la oscuridad entonces bajé despacio por las escaleras para escuchar si estaban despiertos y los escuché estaban moviendo las sillas del comedor y sus voces así que bajé reconfiada cuando abro la puerta de la escalera la casa estaba completamente oscura mi abuela dormía y no estaban mis tíos esta historia es real y con esta historia salimos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal buenas noches héctor rossi otro audio más pero desde villarromipal para para decirle si lo puede saludar a lucas que está en el camión de riego estamos haciendo el turno nocturno turno tarde nocturno estaría bueno que le pegue un saludito y seguimos captando gente para la noche paranormal pero dale loco muy buenas noches héctor soy julio de garnica el forense como siempre presente desde la morgue hola que tal como te va yo se cual es el tango el tango de carlos gardel para informarte héctor paranormal tango de carlos gardel cuando recibió la bala se inspiró en los trans el bala perdida hola héctor me llamo giuseppe hola giuseppe para la playlist hay muchos temas de iron maiden que se asemejan mucho a las historias saludos que canciones tienen que estar tienen que estar en la playlist paranormal por favor recomendame temas musicales al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 quien llegó a las 12 de la noche con nosotros quien llegó a las 12 de la noche mandame un audio por whatsapp héctor yo llegué a las 12 de la noche al 11 27 84 10 73 héctor para la playlist para normal tiene que sonar jona el amor de andro de pierna dale loco de bernal músico de tango que onda querido las músicas que están pasando ahora 21 a 30 horas si me parece magnífica me parece que es lo que corresponde con el programa porque si ponemos música ruidosa agresiva no comulga con el tema que se toca me parece que es magnífica me encanta la música que están haciendo gracias dale libro apaga esa tele que te cuesta dale loco no sean careta héctor querido como andas que haces loco no 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 es impresionante la vuelta y eso que todavía no metes la fonoterapia otra vez ya va a volver loco cuando metas eso va a explotar bueno llamo para decir a donde tengo que llamar poquibope nunca me llamó ya te va a llamar boludo mira que yo te escucho desde que arrancaste a la madrugada cuando no existía la paranormal todavía así que así que para no tengo que llamar para decirle que te escucho te van a llamar en estos días loco acordate que este programa y todos los programas están colgados en mi canal de youtube que es Héctor Locutor seguime en youtube apretá el botón de suscripción que es totalmente gratis y haces maratón de la noche paranormal mi canal de youtube Héctor Locutor Héctor Locutor metete en mi canal de youtube en Héctor Locutor que vas ahí podes hacer maratón de la noche paranormal en Héctor Locutor che si todavía no participaron del sorteo de las entradas para Tices Michael de mañana todavía les doy tiempo unos minutos más se meten en mi cuenta de instagram arroba Héctor Locutor Ok arroba Héctor Locutor Ok primero empezás a seguirme en instagram mandamos un mensaje privado Héctor te sigo desde hoy jueves 28 de abril y después fijate en el feed hay un video de Michael Jackson ahí comenta por favor para participar del sorteo del par de entradas para ir mañana al Movistar Arena che nos vamos gracias por todo chau Mauro Campagnolo en la puesta al aire de pop chau Ivancano chau Locutor Viciamor chau Romina Carballo chau Rodrigo Blanco Editor Alejandro Pérez chau Mauro Campagnolo chau 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 Gracias. 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 Gracias.